Este mensaje titulado, Hay un hombre aquí que puede encender la luz, fue predicado por el hermano William Mario Branham el día 29 de diciembre de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y misericordia, por darnos el privilegio de reunirnos aquí nuevamente. Un día de este lado de la gran eternidad para adorar al amado, el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque Él vino a la tierra para redimirnos de una vida de pecado y para darnos esta gran herencia que tenemos a través de su justicia. Y mientras nosotros, esta mañana, estamos aquí como sus embajadores para partir este pan de vida a esta congregación que está esperando. Que el Espíritu Santo inspire toda palabra y la coloque en los corazones de la gente conforme a nuestra necesidad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ciertamente considero este un gran privilegio de estar aquí con ustedes esta mañana. Lamento que no tengamos más espacio que el que tenemos para atender a la gente. Nuestro tabernáculo no es lo suficiente grande. Y estamos muy agradecidos de estar aquí durante estos días festivos de nuestro hogar en Tucson. Y el tiempo estuvo un poco malo, pero estamos felices de estar aquí y de tener la reunión. Ahora, quiero anunciar que esta noche habrá un servicio de sanidad o oración por los enfermos. Y se lo acabo de decir a Billy. Él dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le respondí, pues quizá mañana sea mejor que repartas algunas tarjetas esta noche, como a las 6.30, de manera que la gente no... Y ven, está tan lleno aquí, que podemos ver que solo podemos traerlos uno por uno, de manera que usted pueda ser llamado por el número de su tarjeta, y de esa forma no habrá ningún congestionamiento. Solo podemos llamarlos uno por uno, y permitirles pasar por la niña mientras oramos por ellos. Así que usted, si usted está enfermo o tiene seres queridos, que están enfermos y los quiere traer, venga como a las 6.30, algo así, 7 de la noche, y obtenga una carta de oración. Él estará a la puerta, o como sea que vaya a darlas, alentar ustedes. Y entonces, esta será probablemente la última ocasión en que vuelva a estar con ustedes por algún tiempo, porque tengo un itinerario muy pesado. Estaría aún en los Estados Unidos hasta, ya viene entrada la primavera. Así que nosotros, quizás regresemos de nuevo un poquito más tarde, en este verano. Si el Señor lo permite, me gustaría, si logramos que el lugar aquí esté con aire acondicionado. Yo se lo iba a pedir a Billy. Me gustaría hablar sobre esas 7 trompetas, tener una reunión aquí, si el Señor lo permite. Para eso, las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, y ahora las 7 trompetas. Y pudiera tener algo de tiempo, como en junio, cuando la gente tiene sus vacaciones. Eso les daría tiempo para que puedan llegar. Y estoy contento de ver al hermano Shepard aquí, esta mañana, fuera del hospital. Yo fui a verlo el otro día. Sister Shepard, I didn't get to call you yesterday. That dream that you sent me was very, very fine. Y hermana Shepard, yo no la pude llamar a usted ayer. Ese sueño que usted me envió fue muy, muy bueno. Usted vio así como fue a Cristo en los cielos sobre un caballo blanco, pero aún estando atado. ¿Ve usted? Pero sin embargo, antes de que se desvaneciera, toda su familia logró verlo. Eso, la interpretación del sueño, es que su familia ha visto su movimiento de este último día, antes de que eso se desvaneciera. Así que, eso fue muy espiritual y una bendición muy buena para ustedes, ustedes familia. Esa familia salió de gran tribulación para llegar a donde están hoy. Y ahora, tenemos algo un poco triste esta mañana. Desde que conocí aquí, uno de nuestros apreciados amigos y compañeros de este tabernáculo, la familia Coates, que todos los amamos. Y que asisten a este tabernáculo, la familia Coates, a los cuales todos amamos. Ellos vienen del este, o de los alrededores de Chicago. Y la hermana Billie Habuck, y su hermana Armstrong, y todas las muchachas. Ellas, creo que anteriormente eran nazarenas, y han venido al Señor, y ellas son muy amadas, amigas nuestras. Y el hermano y la hermana Coates, el padre y la madre de ellas, iban camino a casa el otro día, desde el oeste, y alguien patinó en la carretera, y mató al hermano Coates instantáneamente. Y cuando me llamaron a Tucson, yo oía acerca de ello. Estaba sentado ahí con una caja de canaditas que ella me hizo para mí, sentado en la mesa. Y no sabes cómo me hizo sentir. En ese momento, yo estaba sentado con una caja de dulces que ella había hecho para mí, puesta sobre la mesa, y ustedes no saben cómo me hizo sentir eso. Pero yo, yo pienso eso. Doy gracias al Señor esta mañana, ella no tuvo que sufrir. Ella estaba envejeciendo, y ella no tuvo que sufrir. Y ella partió para el hogar, para estar con Dios. Yo estaba pensando y hablando con sus dos hijas, hace unos momentos, en el cuarto allí. El hermano Coates está aquí esta mañana. Él se rompió algunas costillas. Y yo lo llamé al hospital, a donde él estaba hospitalizado, allá en Missouri. Y sus costillas rotas y cosas, pero él ciertamente tenía un verdadero cristiano. Sabiendo que su pequeña reina no está muerta, ella está viva para siempre con Cristo, y habrá un tiempo de unión. Job dijo en una ocasión, oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, y me guardases en el lugar secreto, hasta apaciguarse tu ira. ¿Han notado que Dios hace la misma cosa en la naturaleza? Como la savia que está acá arriba en los árboles, en las hojas. Y antes de que venga el invierno, la ira que es derramada en la Tierra. ¿Ven? En una época la Tierra no tenía invierno. Y en el milenio, nunca más habrá inviernos. ¿Ven ustedes? Así que es la ira sobre la Tierra. Entonces, cuando eso sucedió, ¿ven? Antes de que venga la ira. Dios, en su misericordia, envía esa savia para abajo a las, bajo la Tierra, a las raíces de ese árbol. Y la mantiene allí, hasta que pasa la ira del invierno, entonces, la vuelve a subir, ¿ven? En la primavera. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, y me guardases en el lugar secreto, hasta apaciguarse tu ira. Eso es lo que Él ha hecho por nuestra hermana. Eso es lo que Él hace por todos los cristianos. Bruder Coates, Dios lo bendiga, hermano Coates. Estoy tan feliz de saber que el sello de Dios se mantiene en un momento de problemas. Estoy tan feliz de saber eso, que el sello de Dios permanece en tiempo de problemas. Yo sé lo que Él está pasando, porque yo pasé por algo similar hace años. Pero, uno por uno, tenemos que cruzar sobre este gran río, y será mi tiempo uno de estos días, y tu tiempo uno de estos días. Pero yo estoy, uno por uno, tenemos que cruzar sobre este gran río, y yo, y va a ser mi turno uno de estos días, y el de ustedes uno de estos días. Pero como decía David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, en conmemoración de la hermana Coates, nuestra hermana Coates, nuestra amada hermana que ha partido para estar con Dios. Yo, como una pequeña conmemoración a ella, en esta mañana, yo quiero que la congregación se ponga de pie, por un momento. Y pensemos en alguien que, un poco de días hace, pasaba en este tabernáculo. Inclinemos nuestros rostros, y pensemos en alguien que en un tiempo, hace pocos días, andó en este tabernáculo. En y fuera entre nosotros, abrió sus manos, un hermoso cristiano. Entrando y saliendo entre nosotros, estrechó nuestras manos una cristiana encantadora. Y ahora, en ese lugar que el Señor me permitió ver, no hace mucho tiempo, una mujer joven, nuevamente, esperando la llegada de su familia. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por los recuerdos de la hermana Coates. ¡Qué preciosa y amada hermana! Y ahora, llega el tiempo en que, cuando hemos vivido nuestro tiempo determinado de vida, que se nos ha asignado, debemos cruzar el río. Te damos gracias porque ella no tuvo que sufrir. No debe haber habido nada en contra de ella, por lo cual, ella tuviera que sufrir. Ella se fue directamente a los brazos de Dios, en un momento. Su esposo, sus hijas, están aquí esta mañana, Señor, de nuevo en sus puestos de deber. ¡Cuánto te agradecemos por esa fe valerosa, la fe de nuestros padres viviendo todavía, en vez de calabozos, llamas y espada! Te damos gracias por todas estas cosas. ¡Haz descansar su preciosa alma, Señor! Ella era nuestra hermana. Dolor, lágrimas caen de nuestro corazón por su ausencia. Pero gozo sale de esas lágrimas. Permítenos saber con seguridad de tu palabra, que ella vive en una vida inmortal, que nunca morirá. Y nunca habrá un accidente donde ella está ahora. Solo está esperando a aquellos que vienen después para unirse con ella. Bendice al hermano Coates y bendice a esas muchachas y a su familia, Señor, y a aquellos amados y a todos los que la aman. Y algún día, Padre, confiamos con encontrarnos con ella allá arriba, en ese gran más allá, donde no hay enfermedad, tristeza o muerte. Hasta ese tiempo, manténos saludables y bien sirviéndote, y ansiando ver ese día. En el nombre de Jesucristo, lo pedimos. Amén. Que el gran Espíritu Santo, que lidia con nosotros aquí en el tabernáculo, revelando su palabra, que él haga descansar su noble alma en paz, hasta que nos encontremos con ella. Ahora, hace calor aquí esta mañana, porque son los cuerpos, ustedes saben, habiendo tantos, el calor del cuerpo humano. Ahora, nos gustaría hacer un anuncio ahora. Algunas veces nuestros servicios aquí, en la mañana, son largos. La razón de eso, realmente no es correcto tener un servicio tan largo, porque una hora, una hora y media, o algunas veces dos horas. Pero lo que yo estoy haciendo, estoy grabando allá atrás, ¿ven? Y esta cinta va alrededor del mundo. Y eso es lo que yo, nos reunimos tanto tiempo en la mañana, es porque yo vengo aquí a grabar estas cintas. Eso es para... Ellos son... ¿Ven? Ustedes pueden ver ahí en el cuarto que las cintas están siendo grabadas. Ahora, y van a todas partes alrededor del mundo. Ahora, pronto, si el Señor lo permite, este próximo, tan pronto que me vaya de aquí. Yo miré, si el Señor lo permite, alguna hora, mañana por la mañana de regreso a Arizona, porque tengo una reunión que se aproxima. Y luego, es a través de todo el sur. Y usted de los sureños de Georgia, y Mississippi, y Texas, y Alabama... Vamos a llegar enseguida allá, hasta Florida. Vamos de aquí a Phoenix, y a California, y de regreso a Dallas. Y quizás pase por San Antonio, creo que es ahí. Y quizás pase por San Antonio, creo que es ahí, y luego a Alabama, y Florida, y por esos lados. Así que los estaremos viendo enseguida a ustedes allá, si el Señor lo permite. Y entonces, ustedes sigan orando por nosotros, y les haremos saber cuándo... Si nosotros, el Señor pone sobre nuestro corazón ahora, pasar unos cuantos días aquí, este próximo verano. Yo tenía un grupo de reuniones programadas. Y muchos de ustedes en Nueva York, ¿saben que cuando vino la visión, que dijo que aquellas reuniones en el país escandinavo, recuerdan ustedes que estaban programadas allá? Y entonces, mientras yo estaba en Nueva York, vino la visión de que cada una de esas reuniones sería cancelada por alguna razón. Y yo recuerdo que le dije a algunos de ustedes aquí, cuando estábamos en Nueva York... Eso fue exactamente lo que pasó, porque todos ellos querían el mismo día, y no pudieron conseguir aquel edificio. Así que eso pudiera dejar algún tiempo en junio, pudiera ser la voluntad del Señor. Estaba yo pensando, quizás regresar acá para esas trompetas antes de que sea demasiado tarde, ¿ven? Así que sabemos que todo sale bien. Así que eso estaba en mi corazón, de modo que pudiera ser que eso, es lo que Él quiere que hagamos. Ahora, veo que están cambiando de asientos unos con otros, y ahí en los pasillos, y así por el estilo, quisiéramos tener espacio para sentarlos. Y ahora, cuando veamos esas trompetas, esto es, queremos conseguir el gimnasio de la escuela secundaria, creo que se pueden sentar unos 5,500. Y entonces, también tendríamos oportunidad, todos, de encontrar asiento, y sentarnos y escuchar calladamente, mientras estamos, mientras estamos predicando. Oh, esto, las trompetas son muy, muy buenas. Yo estaba viéndolo el otro día. ¿Ven? En el sexto sello, todas las siete trompetas suenan allí mismo, en ese sexto sello. ¿Ven? Justamente, antes de que el séptimo sello abra la venida de Cristo. Y esta noche, yo tengo un mensaje muy importante, del cual quiero hablar, antes del servicio de sanidad. Y si usted está aquí, y se va a quedar, bueno, trataremos, si fuera posible, de comenzar un poco más temprano, porque habrá una línea de oración. No predicaré por mucho tiempo, pero hay algo que he querido decirle a la iglesia por algún tiempo. Y más o menos, ponerlos al tanto de, 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 de cómo van las cosas en este tiempo. Y donde estamos parados, y según lo mejor de mi entendimiento, por medio de la escritura. Ahora, quiero que ustedes abran conmigo, en esta mañana, el libro de Isaías, si ustedes quieren marcarlo, o llevar un registro de donde estamos leyendo. Y deseo leer de Isaías, el capítulo cuarenta y dos de Isaías. También estamos muy contentos, esta mañana, de tener al hermano Dausch, sentado aquí con nosotros. Mientras saben, ustedes saben, ellos pensaban que él no iba a vivir, el otro día, en Shreveport. Y ciertamente él tiene fe, sí señor, él sale de eso, el señor lo bendice. Ven, el hermano Dausch tiene noventa y un años de edad, y tuvo una falla cardíaca completa, y un ataque al corazón, además de eso. Y el mismo doctor dijo que ellos no veían que hubiera forma de que el hermano Dausch viviera. El hermano Dausch está viviendo, y el doctor está muerto. Ven, ven, solo, ven, el hermano Dausch está sentado aquí. Y es entonces un hombre de noventa y un años de edad, con una falla del corazón y un ataque cardíaco. Y ahí cuando yo iba para allá, lo vi caminando por la calle, lo vi en la iglesia. Y fui y se lo dije, estando él bajo una tienda de oxígeno. En el nombre del Señor, yo estrecharé su mano en la, lo veré en la iglesia nuevamente, y estrecharé su mano en la calle. En el siguiente servicio, aquí estaba él, sentado acá atrás, en la iglesia. Y yo fui a Louisville, a donde comemos allá, en el Blue Board, a comer. Y en cuanto me bajé de mi carro, comencé a caminar por la calle hacia arriba. Ahí venía el hermano Dausch, caminando por la calle, hacia abajo. Allí estaba perfectamente, y cómo lo ha bendecido el Señor. Ahora, vamos a hablar sobre sanidad y cosas esta noche. Y tengo algunas cosas sobresalientes que decirles para esta noche. Pero ahora, para que yo pueda grabar las cintas ahora, que ellos puedan prepararse para encenderlas. Quiero comenzar leyendo de Isaías, el capítulo 42, y del versículo 1 al 7. Y Mateo, el capítulo 4, comenzando, creo, en el versículo 15 y el 16. Ahora, en el capítulo 42 de Isaías, vamos a leer. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Creador de los cielos, y el que los despliega. Y el que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, deseo leer el cumplimiento de esa profecía dada por Isaías. En el capítulo 4 de Mateo, yo comenzaré a leer. Si es posible, comencemos en el versículo 12, en lugar del 15. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalín. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, un texto raro del cual oí a alguien hablar, dijo esto. Pero yo quiero tomar esto como texto. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y ahora, vamos a hablar del tema de la luz. Esto sigue a los tres temas sobre los cuales hemos estado hablando. Uno de ellos en Tucson o en Phoenix, de por qué Jesús vino a través de Belén. Que Él debía venir así porque Él es Belén. Belén, en inglés, se escribe Bethlehem. Bethlehem, B-E-T-H, significa casa. E-L, Dios. E-H-E-M, significa pan. Pan, casa del pan de Dios. Y todo cristiano que es nacido en Cristo es nacido en Belén, la casa del pan de Dios. Luego allí, un tipo de David, que era un fugitivo en el tiempo de su excomunión de su pueblo, él fue rechazado. Y Belén estaba asistida. Y los filisteos estaban guarnecidos alrededor de Belén. Y David, un fugitivo, un tipo de la iglesia hoy, de Cristo. Ven, Cristo es un fugitivo de su propia iglesia hoy. Un fugitivo es algo que es rechazado. Y David había sido rechazado, sin embargo, él fue ungido para ser rey, pero el profeta lo había ungido. Y durante este tiempo, siendo un fugitivo de su pueblo, él había reunido a muchos gentiles valientes. Uno de ellos mató 800 hombres un día con una lanza o espada. Y otro saltó a un foso y mató a un león en un día en que nevaba. Y ellos estaban recogiendo lentejas, que son frijoles, o chícharos, o algo. Y todos ellos huyeron, y él se mató a un hombre hasta que su brazo se cansó. Ellos también mataron a aquellos hermanos gigantes de Goliat. Hombres valientes, aferrados a David, porque ellos sabían que él llegaría al poder. Ellos sabían, sin importar lo que cualquiera dijera, Dios tenía la unción sobre David, y ellos lo sabían. Ellos eran gentiles. No importaba cuánto lo rechazaban, ellos aún sabían que él llegaría al poder. Y un día allí, ¿qué tipo es hoy de Cristo, un fugitivo? Usted dice, ¿Cristo, un fugitivo? De acuerdo a la Biblia que nosotros, Dios valientemente nos ha hecho pasar a través de aquellas siete edades de la iglesia. Esta iglesia de la Odisea, Cristo era un fugitivo fuera de su iglesia, rechazado, tratando de entrar nuevamente. ¿Ven? Él es un fugitivo de su propia iglesia. Y la razón de que él es un fugitivo es porque él es la palabra. Y ellos no permitirán que entre la palabra, han aceptado credos en su lugar. Y encontramos entonces, que en esta gran lucha, aquellos hombres valientes que seguían, que seguían a David, eran gentiles. Si se fijan ustedes cómo fue formada Belén, no quiero entrar en ese tema. Pero como Belén, en realidad, Rahab la Ramera, su hijo, fue el que fundó Belén. Era un centro de trigo y de mucha y excelente agua, y él fundó la pequeña ciudad. Y era la más pequeña de todas las ciudades. Porque el profeta dijo, de Belén, de Judá, ¿no eres tú la más pequeña entre todos los príncipes de las ciudades de Jerusalén o de Judá? Pero de ti saldrá el gobernador, que gobernará a mi pueblo, de la pequeña. Cuando David fue seleccionado allá arriba, los grandes y finos hermanos, cuando el profeta Samuel subió para ungir, todos ellos estaban allí parados, hombres grandes y valientes. Parecía como que serían, se verían muy bien como reyes. Pero el que era rechazado, David, era a quien le derramaron el aceite encima. La ciudad rechazada fue la que Cristo... Es a los rechazados a quien Cristo recoge, ven, a los que son rechazados. Entonces encontramos que después de él viene Obed, y después de él viene Obed, y después de él viene Vos, y ahí entra otro gentil. El cual vino por medio de Ruth, y de allí viene Isaí, y de Isaí viene David. Y de un pequeño establo, al lado de la colina, salió el rey de Reyes, Jesucristo, el hijo de David, su hijo espiritual. Ahora, entonces, él era el mismo David, habiendo nacido en esta ciudad, él tenía que venir a este pequeño lugar. Y fue llamada Bethlehem, que significa la casa del pan de Dios, y él es la casa del pan de Dios. David estaba recostado allí en la montaña aquel día, y miró hacia abajo y vio a los filisteos guarnecidos alrededor así. Debe verse sentido acalorado y sediento. Él dijo, oh, si tan solo pudiera tomar una vez más de ese pozo. Pues el más pequeño de sus pensamientos, era una orden para sus, aquellos que le amaban. Así lo es hoy, el más pequeño de los pensamientos de Jesús, o acerca de su palabra, debe ser un mandato para nosotros los gentiles que lo amamos. Porque sabemos que él llegará al poder, no importa cuánto sea rechazado. El cielo y la tierra pasarán, mas esto todavía reinará, así como cuando todos los cielos y la tierra hayan dejado de ser. Y sabemos que él llegará al poder, porque nada evitará que suceda. Esto es Cristo, la revelación de él, y esto sucederá justamente de la manera que la palabra dice que será, porque él es la palabra. Y el menor de sus mandamientos allí, no importa cuán pequeño sea, si es de volver a bautizarse, o lo que sea, lo haremos de todos modos. Es su mandamiento. Y el más pequeño de los pensamientos de David, era un mandamiento para aquellos gentiles, porque ellos eran un tipo de la iglesia gentil de hoy, hombres valientes. ¿Ven? Aquellos hombres que permanecieron con David eran gentiles, pero hombres valientes. Eran intrépidos, no conocían lo que era el temor. Un hombre tomó una espada y mató a 800 hombres, todos ellos a su alrededor. ¿Qué hombre era aquel? Uno de ellos, otro hombre, había un guerrero egipcio que corrió hacia él con una lanza larga, él solo tenía un palo en su mano. Él tomó el palo y derribó la lanza de sus manos, tomó la lanza y lo mató él mismo. ¿Ven? Uno de aquellos gigantes tenía dedos de 14 pulgadas, así. Ahora, 14 pulgadas, su dedo es tan largo como su mano cerrada. Al abrirla, esa sería una mano de 28 pulgadas. Y con una lanza, y se metió allí mismo y lo mató. ¿Ven? ¿Por qué? Él era un hombre valiente, un gentil, mirando a un anointed que él sabía que venía de poder. ¿Por qué? Él era un hombre valiente, un gentil poniendo sus ojos sobre un ungido que él sabía que llegaría al poder. ¿Ven? ¿Notaron ustedes que ellos eran tan valientes a David cuando David finalmente venía de poder? ¿Nos hicieron a los pueblos de las ciudades? ¿Notaron ustedes que ellos eran tan valientes por David? Cuando David finalmente llegó al poder, él los hizo gobernantes sobre sus ciudades. ¿No prometió Jesús la misma cosa? La misma cosa, hacerlos gobernantes. Ahí en ahí, cuando David su deseo era beber agua fresca. Entonces allí, cuando el deseo de David fue beber agua fresca, él probablemente tenía alguna agua vieja, tibia y estancada allá arriba, de la cual estaba tomando. Pero sucedió que pensó en aquella agua fresca allá abajo, en Belén, la casa del pan de Dios. Y él dijo, si tan solo tuviera un trago de agua de aquel pozo. Y aquellos hombres desenvainaron sus espadas y pelearon 15 millas de filisteos, no porque él se los pidió, sino porque ellos sabían que él lo quería. Y ellos cortaron aquellos filisteos todo el trayecto hasta el pozo. Mientras dos de ellos peleaban, el otro tomó su cubo de agua y se abrieron paso peleando en su camino de regreso, todo el camino de regreso, y se lo entregaron a David. Hablando de valientes. David, aquel hombre piadoso, dijo, no permita Dios que yo lo beba de estos amigos que pusieron sus vidas en peligro. Y él hizo una ofrenda con el agua, la derramó en tierra para Jehová. Dénsela a Jehová, él es digno de ella, no yo. Ellos pusieron un tipo de Cristo mismo, con su propia vida eterna dentro de sí mismo. La roca herida derramó su vida sobre la tierra como ofrenda por el pecado por nosotros para que esta palabra pudiera vivir. Oh, gentiles, como he dicho, ¿quién desenvainará esa espada conmigo? Él quiere un trago fresco esta mañana, nuestros viejos y estancados credos eclesiásticos y cosas con las cuales estamos jugando. Él quiere fe genuina en su palabra, quien creerá toda palabra de ella. Vayamos al pozo y traigamos de beber un refrigerio. Una adoración que no está edificada sobre credos y denominaciones, sino una genuina adoración espiritual con Cristo entre nosotros, viviendo su vida de la manera que Él quiere entre nosotros. que no es con credos y cosas diferentes, solo tengámoslo de esa manera. Ahora, el siguiente fue cómo Dios lidió con el pueblo en los días de José. ¿Notaron ustedes? Un sueño es secundario. Es una forma secundaria por la cual Dios obra. Algunas personas pueden tener sueños y no quiere decir nada. Usted puede comer demasiado y tener pesadillas. Y un sueño es una forma secundaria. ¿Ven? ¿Pero por qué protegería a Dios a su propio hijo por medio de una forma secundaria? Él se le apareció a José, el bienestar de su propio hijo. Él lo envió en una forma secundaria. ¿Habían pensado alguna vez en eso? Porque no había profeta en la tierra. Él tuvo que trabajar por medio de sueños y no fue un sueño que tenía que ser interpretado. El ángel del Señor dijo, José, no te preocupes de tomar a ti a la mujer de tu esposa por lo que se concebida en ella es del Espíritu Santo. Era una cosa poco común que eso ocurriera. José, siendo un hombre justo, él era poco común. Dios es poco común. Y lo poco común es difícil de entender. Por eso es tan difícil de entender. La verdad hoy es tan poco común. Que una mujer tuviera un hijo sin conocer varón, eso era muy poco común. Pero si uno es honesto y sincero, Dios puede aún aparecérsele en un sueño. Eso muestra que cualquier cosa que uno tenga, ya sea su mente, ya sea que puede silbar, cantar, testificar, o lo que pueda hacer. Si todo su ser está entregado a Dios, Dios puede usarlo si tan solo uno le permite hacerlo. Luego, la noche siguiente aquí, el hermano Neville predicó sobre el tema de escapar, cómo el hombre escapa. Y yo pensé que fue algo extraordinario y esta mañana el Espíritu Santo parece que me quiere hacer hablar sobre el tema de la luz, lo siguiente. Continuar adelante en el principio de cómo comenzó la vida de Cristo en el pesebre. Estamos repasándolo nuevamente en nuestro texto. Y él no lo sabía, yo no lo sabía, y aquí está exactamente en la misma cosa. Ven, allí mismo, la siguiente cosa es donde él entra en su ministerio. Y esta noche tenemos algo que armonizará bien con eso para continuar adelante esta noche si Dios lo permite. Ahora, gran luz, los gentiles asentados en las regiones de las sombras de muerte, gran luz resplandeció entre ellos. Y Zabulón y Neftalí en la, por el camino de Galilea de los gentiles, gran luz, vieron una gran luz. Ahora, luz, la primera ocasión que encontramos en la Biblia es encontrada en Génesis 1, 3, fue Dios la palabra que hizo la luz. Ahora, luz. La primera ocasión en que encontramos la luz en la Biblia se encuentra en Génesis 1, 3, fue la palabra hablada de Dios la que hizo la luz. Dios dijo, sea la luz. Génesis 1, 3, y fue la luz. Ahora recuerden, entonces, la luz viene por la palabra hablada de Dios y la luz es la vindicación o lo que él ha hablado es luz. Cuando la luz ilumina, muestra eso. Dios dijo, sea la luz. No había luz. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Eso es una prueba que la luz es la vindicación de su palabra. Eso es una prueba. La luz es una vindicación de su palabra hablada. La misma cosa es hoy, una vindicación de su palabra hablada. Ahora, cuando usted ve su palabra siendo vindicada o en otras palabras dada a conocer, probada, esa es una, la luz de su palabra hablada. y sin luz, nada puede vivir sin luz. No hay vida sobre la tierra hoy en día, sino aquella que tiene que venir por medio de la luz del sol, en la vida botánica y demás. y no hay vida eterna alguna fuera del Hijo de Dios. Ven, Él es la luz. Ahora, nos damos cuenta, creo, mientras estudiamos ahora y esta luz, la tierra estaba desordenada. Ahora, alguna gente argumenta hoy en nuestras escuelas y demás acerca de que el mundo tiene tantos millones de años y tratan de condenar la Biblia y dicen que está equivocada. Ellos simplemente nunca leen la Biblia, eso es todo, porque la Biblia no nos dice cuán viejo es el mundo. La Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Cuándo y cómo fue eso? No lo sabemos. Ahora, eso es lo primero y ese es un punto, ese es el final de esa oración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pudieron haber sido cien millones o billones o lo que haya sido y cómo lo hizo él, eso sólo a él le concierne saberlo, ven, no a mí. Pero el mundo, bueno, la tierra estaba desordenada y vacía y el agua estaba sobre la tierra. Y Dios dice, se movía sobre las aguas y dijo, sea la luz. Ahora, yo creo que el sol y lo demás, la luna, ya existían. Creo yo, como continúa en Génesis 3 explicándolo, pero yo creo que íbamos a usar el mundo, lo que estaba aquí y por lo tanto y entró había niebla y nieblina sobre la tierra, haciéndola oscura. Y Dios dijo, déjame haber luz y la oscuridad se desfazó y había un cielo sin nubes. Y Dios dijo, sea la luz y la oscuridad se disipó y hubo un cielo sin nubes. Creo que esa es la forma de hacer cosas. Y yo creo que esa es la forma en que Dios hace las cosas. Él, en la Biblia, el siguiente versículo dice, el cuarto versículo dice, y él separó la luz de las tinieblas y él llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y la palabra de Dios siempre separa la luz de las tinieblas. ¿Ven? Es la palabra la que hace la separación. ¿Ven? Luz de las tinieblas. Dios siempre hace la misma cosa. Cuando estás listo para usar algo, como estás listo para usar este viejo o lo que sea, cuando él se prepara para usar algo, como cuando él se preparó para usar esta estrella o lo que haya sido este mundo, él tuvo que separar la luz de las tinieblas. Cuando él se prepara para usar a un grupo de gente, él tiene que separar la luz de las tinieblas. Cuando él se prepara para usar un individuo, él separa la luz de las tinieblas. Cuando él se prepara para usar a un individuo, él separa la luz de las tinieblas. ¿Ven? La luz viene por Dios y recuerda, la luz viene por su palabra hablada. La luz viene por Dios y la, recuerde, la luz vino por su palabra hablada. La palabra de Dios decía, déjame haber luz cuando no había luz. La palabra de Dios decía, sea la luz, cuando no había luz. y él envió la luz para separar las tinieblas de la luz. Esta palabra de mando despejó el cielo de manera que el sol pudiera brillar. Y su palabra hoy es la que despeja todas las atmósferas de incredulidad. Yo estaba hablando, tuve, tuve creo, 11 entrevistas allí adentro antes de subir al púlpito esta mañana. Tan mal. El otro día pensaron que el hijito de un amigo mío, Jim Poole, tuvo un ataque al corazón. Lo llevaron de prisa al hospital. Fue una condición asmática. había tumbado al pequeño. Él no podía su corazoncito agitado y respiraba y él gritaba y no podía respirar. Y el pequeño parecía que se estaba muriendo. Cuando lo trajeron aquí y yo estaba a punto de ir al hospital, ellos lo trajeron aquí. y tomé su pequeña mano, yo dije, lo que ha ocurrido es que le ha dado sarampión al niño y el sarampión, la fiebre, ha atacado al pequeño. Vigílenlo. En un par de días quiero volverlo a ver. Él estará lleno de sarampión y aquí está lleno de sarampión. ¿Ven ustedes? ¿Ven? ¿Ahora qué? Dios separa las tinieblas de la luz o la luz de las tinieblas y él separa la muerte de la vida. Y él lo hace por su palabra. Su palabra es la que siempre lo producen. Ahora, la luz, pues ahora la simiente ya estaba sobre la tierra. Yo creo que Dios había plantado la simiente y mientras el sol llegara a esa simiente empezaría a crecer. Y esa es la razón de que solo se necesitó unos días para producir estas cosas porque la simiente ya estaba en la tierra. Todo lo que necesitaba era luz. Y esa es la forma en que Dios lo hace hoy en día, su simiente y hasta aquí su palabra. La única cosa que necesita es luz sobre ella y él es esa luz porque él es la palabra. La palabra y la luz son la misma cosa. La vida allá adentro es la luz de la palabra. Ven, es la vida. La vida es la luz de la palabra. La vida es lo que trabaja y trae el germen de vida yace dentro del grano y el grano la vida es la que se abre paso y hace que se manifieste la vida fuera del grano. De esa manera es que Cristo en la palabra hace que la palabra haga lo que ella debe de hacer. Así como la vida en el grano de trigo o lo que debe de hacer así como la vida en el grano de trigo o lo que sea hace que el trigo haga lo que debe de hacer porque es la vida que está en él. Toda vida así que la vida es sólo por la palabra de Dios manifestada. La vida viene solamente por la palabra de Dios manifestada. mientras sólo esté en el libro así aún puede ser cuestionada. Pero cuando es manifestada entonces uno ve el producto se ha hablado de lo que se ha manifestado y eso es la luz en la palabra. pero cuando es manifestada entonces uno ve el producto de lo que ella habló siendo manifestado entonces esa es luz en la palabra. ¿Ven? eso es lo que trae la palabra así lo dice y entonces cuando se cumple eso es vida en la luz la luz trayendo vida la luz trae vida plante el trigo acá afuera va y póngala en el sótalo cúbrala y nunca va a producir nada porque no puede no hay luz allí pero tan pronto le da la luz entonces producirá vida si es una simiente que tiene germen esa es la misma cosa que es en la palabra ven la palabra es Dios y cuando la vida le da la trae la luz le da hace que la palabra viva nuevamente siempre ha sido así en cada edad oh como apreciamos estas grandes cosas como la palabra siendo vindicada es la luz de la palabra hablada ¿ven? Dios dijo sea la luz ahora entonces no sabemos si es correcto o no no sabemos si él está correcto no sabemos si él era Dios o no porque él dijo sea y no hubo nada ¿ven? así que entonces cuando Dios habla y vemos que es entonces esa es la luz que sale brillando la verdad de la palabra ven hay luz y vida toda la vida natural viene por su palabra hablada y el sol es su palabra hablada él dijo que él creó una gran luz en los cielos para el día y una luz menor para la noche ¿ven? y toda vida natural tiene que venir por la palabra hablada de Dios una flor no puede crecer sin que la luz de la palabra hablada de Dios brille sobre ella porque el sol es el S o L en inglés la palabra sol e hijo suenan igual y casi se escriben igual es la palabra hablada de Dios cuando él dijo sea la luz ¿ven? es la vida hablada de Dios y no importa cuánto trata la gente de decir esto aquello o lo otro sigue siendo igual usted tiene que tener ese sol así que la vida la natural puede tan solo venir por la palabra hablada de Dios y la vida espiritual y la vida espiritual la vida eterna solo puede venir por la palabra hablada de vida la vida la vida fue el H I J O esta vez en él está la luz y en él no hay tinieblas y él es la luz hablada de Dios ¿es correcto eso? la palabra hablada de Dios pues en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y es Dios para siempre ¿ven? y es necesario que la luz de Dios den la palabra para hacerla vivir aquí está lo que le habló ahora dejemos que brille la luz amén dejemos que brille la luz y la luz traerá cada palabra a su posición correcta en su tiempo amén oh ven ustedes cuando llega el tiempo algunas veces ese grano permanece en la tierra inactivo durante todo el invierno como semilla te digo de invierno sembrado en la tierra pero cuando ese sol llega a un punto oh tiene que vivir ven y no puede vivir sin el sol y Dios hizo promesas para cada edad y cada día y cuando la luz llega a un punto y brilla sobre eso producirá exactamente lo que dice la palabra porque Él es la luz y la vida la palabra de Dios solo viene por medio por medio de la Biblia la Biblia es la forma impresa del Hijo de Dios porque la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo y Cristo es la palabra y se necesita que la luz de Dios brille sobre esa palabra para vindicarla para probar que Dios todavía habla vida vida eterna Él habla la luz natural trae la vida la vida la vida solo viene por la luz la palabra hecha manifiesta o hecha carne cuando todas las promesas fueron en la Biblia fueron manifestadas es cuando Jesucristo la palabra fue hecho carne entre nosotros Dios siempre obra a través del hombre el hombre es súbdito de Dios ahora si se pone un poco caliente aquí adentro pueden bajar las ventanas bajar un poco la calefacción o lo que deseen quizás el conserje pudiera bajarle un poco a la calefacción veo que muchos tienen calor y también se siente calor al estar aquí parado así que así que recuerden eso yo me alegro de que hace calor en vez de frío porque a mí a mí me gusta el calor yo el calor siempre está de luz vida requiere fuego noten ahora hecho carne cuando la palabra se hace carne es manifestada es como tomar la palabra y ponerla en la posición correcta y la clase correcta de tierra producirá la simiente producirá según su género y la palabra traída al interior del género correcto de corazón se manifestará a sí misma producirá la luz se mostrará en ella muy bien nada natural nada natural o espiritual puede vivir sin la luz de Dios la vida entonces solo puede venir por medio de la luz nada natural o nada espiritual puede vivir sin la luz de Dios piénselo piénselo muy bien pero cuando nos envía la luz ven y hace todas estas cosas y luego las rechazamos ahora esa es la parte triste cuando la luz es rechazada cuando ha sido enviada a nosotros ahora pueden ustedes imaginarse algún hombre hoy en día diciendo yo sencillamente me niego a decir que hay tal cosa como el sol yo no creo que hay un sol y baja corriendo al sótano y cierra todas las puertas y se sienta en la oscuridad y dice no hay tal cosa como el sol no hay tal cosa como la luz uno se daría cuenta inmediatamente que hay algo malo mentalmente en esa persona ven hay algo malo cuando el corre a un sótano oscuro y se niega a aceptar el beneficio de la luz dada por Dios hay algo malo en el el no quiere sus cálidos rayos el no quiere su sustancia que da luz él no quiere su luz para caminar él preferiría sentarse en la oscuridad eso muestra que hay algo malo mentalmente en lo natural en el hombre y yo digo esto con todo amor y respeto así mismo hay algo malo espiritualmente en un hombre que corre de regreso a sus denominaciones de credos y se niega ver la luz de la Biblia cuando está brillando ante él algo anda mal en él ven regresa a sus credos y formas y cierra la puerta y dice no hay tal cosa como esa los días de los milagros han pasado no hay tal cosa como sanidad divina no existe ninguna de estas cosas eso fue para un apóstol el hombre está espiritualmente loco ven algo anda mal en él él ha bajado las cortinas y ha rechazado al Espíritu Santo que puede venir sobre él si él puede si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros entonces la luz brillando sobre esta palabra pedid todo lo que queréis ven ven hay algo malo en que él rechace las fuentes dadas por Dios que Dios nos ha dado para que por ellas vivamos su palabra el justo por la fe vivirá y no solo de pan vive el hombre sino por toda palabra no parte de la palabra toda palabra que procede de la boca de Dios y cuando un hombre rechaza eso algo anda mal en esa persona algo anda mal con su experiencia que dice amar a Dios y luego rechaza a Dios algo anda mal en esa persona sabemos eso sin sombra de duda él lo rechaza corre a su lugar y dice ahora yo solo yo no quiero saber nada al respecto no me diga nada con respecto a estas cosas yo no creo nada sobre eso usted no importa que diga usted un hombre dijo no hace mucho tiempo yo les estaba contando a ustedes él dijo a mí no me importa si usted trae 50 cánceres y trae 50 doctores que testifiquen de ellos yo no creo no me importa si usted levantara a los muertos delante de mí yo no lo creería ven hay algo malo con esa persona lo hay y sin embargo el hombre era un ministro ven ven se supone que es un ministro pero solo porque esa organización no creen en los poderes de Dios no cree que la palabra quiere decir exactamente lo que dice el hombre corre a este sótano viejo enmohecido sucio inmundo sótano de una organización y rechaza el calor y los rayos dadores de vida del Espíritu Santo Jesucristo el cual es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces hay algo malo con esa persona ven él preferiría vivir en ese enmohecimiento oscuridad y demás que vivir en la luz del Dios y de la Biblia que dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos las obras que yo hago vosotros las haréis también aún mayores haréis pues yo voy al Padre hay algo malo con esa persona sin cuestionarlo en absoluto hay algo malo hay algo usted rechaza la misma con razón las cosas no pueden la iglesia está en esa condición y las cosas no pueden ser hechas como Dios prometió es porque ustedes ni siquiera reciben la palabra o caminan en la luz la Biblia dice andemos en luz como Él está en luz entonces la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado pecado es incredulidad entonces si estamos caminando en la luz de la hora dada por Dios entonces Dios toma esa palabra que es dada para la hora y la vindica así como lo hizo en Génesis 1 3 dijo sea la luz y la luz se manifestó su palabra salió y luz la siguió y disipó la neblina y las tinieblas se fueron a una esquina y la luz brilló en el otro lado así es como Dios lo hace hoy Él envía su palabra para esta hora y el Espíritu Santo viene y hace que esa palabra viva y las tinieblas entran a sus credos y a sus denominaciones pero la luz brilla porque es la palabra de Dios vindicando que su palabra es verdad ahora no hay nada ficticio acerca de eso eso es exactamente escritural muy bien ahora encontramos que los los magos los magos de la antigüedad siguieron la sustancia dada por Dios ellos siguieron la palabra de Dios a la luz porque fue la palabra la que trajo la vida ahora usted dirá como la siguieron bueno entendemos que ellos eran algo así como magos y luego encontramos que Balaam el profeta allá en números 24-17 Balaam mismo era algo así como un mago él era un profeta verdaderamente y él profetizó aquí y dijo que una estrella se levantaría de Jacob y cuando estos sabios vieron que la palabra de Dios decía que una estrella se levantaría de Jacob siguieron aquella pequeña señal dada por Dios a la fuente de luz eterna así también hombres sabios hoy que no están cegados por credos seguirán la palabra hablada de Dios hasta que vean la plenitud del poder de Dios floreciendo en esta hora ellos ellos lo ven y ellos saben que está aquí en la escritura Dios lo prometió para este día no importa cuántos observatorios cuántas otras cosas les decían a los magos pues ustedes están fuera de sí viajaron por dos años pasaron por muchas naciones y les preguntaban ¿a dónde van? oh hemos visto su estrella en el este y venimos a adorarle y cuando ellos entraron en Jerusalén la oficina central denominacional no tenía la respuesta ellos iban de arriba abajo por las calles clamando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ellos nada sabían al respecto así que buscaron en la palabra para averiguarlo ellos habían seguido sabían que aquella estrella los estaba guiando a la luz eterna guíanos a tu palabra perfecta y la palabra es lo que lo guía a uno a la luz y la luz es la que vindica la palabra noten ellos eran sabios y los sabios hoy la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios todos sus científicos y ustedes que están dependiendo en una gran educación o alguna otra cosa que les diga cómo dividir un átomo eso no puede darle vida nada hay que les pueda dar vida sino la palabra hablada de Dios es lo único por donde la vida puede venir a través de su palabra hablada y está bien el saber cómo dividir un átomo yo desearía que nunca lo hubieran descubierto pero si ellos ellos tienen que hacerlo porque este mundo está colgando hoy tenía que suceder para abrir estos grandes agujeros en la tierra que permita a esa lava salir y rejuvenezca nuevamente a este mundo para hacer una nueva tierra donde los justos caminarán sobre el polvo de los impíos en el milenio donde el pecado será olvidado todo tiene una manera de renovarse a sí mismo y el hombre a quien le fue dado vivir sobre esta tierra por su propia sabiduría tomando el árbol de la ciencia en vez del árbol de la vida destruirá la tierra que Dios le dio para que viviera en ella pero aquellos que aún están en el árbol de la vida vendrán a un cielo nuevo y a una tierra nueva donde no hay enfermedad o muerte luz luz señor envíanos luz fueron los ángeles de Dios los que hicieron que luz brillara sobre la colina para guiar a los pastores a la luz eterna ven solo viene por medio de la luz la vida solo puede venir por medio de la luz los pastores querían saber ustedes saben cuando nace un rey ellos tienen cantos grandes celebraciones cuando nace un rey ahora él nació tan secretamente y nació en un establo en un un pesebre donde el ganado y los caballos estaban comiendo pero aún así él era un rey y los ángeles bajaron y cantaron los himnos a los pastores en la luz los ángeles mismos eran luces que se presentaron con la palabra de Dios ellos tenían la palabra de Dios y les dijeron hoy en la ciudad de David en Belén ha nacido Cristo el Salvador los ángeles tenían la palabra y la palabra vino por medio de la luz para guiar y ellos siguieron la palabra de los ángeles a la luz eterna ellos encontraron ahí al niño envuelto en pañales como habían dicho porque ven ustedes la vida solo viene por medio de la luz noten él era la palabra hecha luz o llegó a ser luz la palabra en aquella generación él fue la luz de la palabra de aquella generación porque los profetas de la antigüedad habían hablado de él y aquí venía él y vindicó que él era la luz de la palabra hablada de Dios ven todo lo que los profetas habían dicho se había cumplido en él ven los profetas del pasado con la palabra como Dios vino en el principio ahora el profeta dijo una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamarán su nombre Emanuel pues será Dios con nosotros ahora ellos lo habían hablado la palabra había salido pero él era la luz que era él el cumplimiento aleluya él era el cumplimiento de aquella palabra él era la manifestación de aquella palabra así mismo lo es hoy la palabra de Dios ha sido cumplida en la hora esa es la luz es Dios manifestándose a sí mismo él era la luz del mundo y cuando los profetas inspirados por el Espíritu Santo dijeron un niño nos es nacido hijo nos es dado o un niño nos es dado y se llamará su nombre consejero príncipe de paz Dios fuerte padre eterno allí estaba que era él la luz que cumplió esa palabra amén la luz que cumplió esa palabra en Mateo en San Mateo el capítulo 28 lo encontramos y cuando Jesús se levantó de los muertos él también era la luz de la palabra hablada por David el cual dijo no dejaré su alma en el Seol ni permitiré que mi santo vea corrupción la muerte estaba en tinieblas pero él abrió los sellos de la muerte y entró en ella y salió de allí nuevamente él era la luz la palabra vindicada de que los muertos pueden vivir después de haber muerto él lo fue en el día de Pentecostés esa era la luz que mostró cuando el Espíritu Santo había venido Isaías dijo en el capítulo 28 de Isaías Isaías dijo que con mandamiento tras mandamiento línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá retened lo bueno porque en lengua de tartamudos y con otras lenguas hablaré a este pueblo y este es el reposo este es el día de reposo que yo le daré y todo esto no quisieron oír se marcharon menearon sus cabezas y cuando en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente y actuaron como hombres y mujeres ebrios tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo y se marcharon y menearon sus cabezas y dijeron esta gente está ebria llena de mosto y así por el estilo era absolutamente la luz la palabra que había sido profetizada manifestada así es en toda edad la palabra manifestada vuelta a vida es la luz de esa edad la palabra manifestada allí así como fue en Génesis 1 cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz cuando Dios dijo que habría un hijo y hubo un hijo cuando Dios dijo en Joel 2.28 sucederá que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos e hijas profetizarán sobre mis siervos y doncellas derramaré mi espíritu vuestros jóvenes verán visiones vuestros viejos soñarán sueños y todas estas cosas que él prometió cuando eso el espíritu santo cayó fue la luz sobre esa palabra cuando la palabra fue manifestada entonces llegó a ser luz él es la luz él es la luz que deberíamos seguir él es la única luz los ángeles encontraron luz y la siguieron hasta llegar a él ahora en todas las edades Dios ha enviado una porción de su palabra para cada edad Dios siempre envía a alguien en quien esa palabra pueda penetrar y mostrar la luz de ella que en toda edad hace la misma cosa siempre hace eso él fue el cumplimiento como dije de todos los poderes santos y divinos de los profetas ellos eran dioses menores cuando la palabra del Señor venía a un hombre Jesús mismo dijo que él era un Dios ustedes saben eso él dijo si vuestra ley dice y vuestros padres allá los llamaron aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamaron dioses como podéis condenarme a mi diciendo eso cuando yo dije soy el hijo de ese Dios ven cuando el mismísimo Dios quien habló la palabra por los profetas él era la manifestación de esa palabra hablada y si el profeta fue llamado un Dios porque él era la manifestación de la palabra de otro profeta como pueden condenarlo cuando él era la misma cosa él era el hijo de Dios pues él será llamado el hijo de Dios él era el Mesías prometido a quien el mundo había esperado él era la promesa del Mesías manifestada mírenlo cuando él se paró allí él dijo si no hago las obras de mi padre entonces condenadme ven pero si no podéis creerme creed a las obras que hago ellas testifican quien soy yo ellas les dicen quien soy yo ven ustedes esa hora ciega y oscura en que ellos vivieron ellos no lo pudieron ver ellos no podían entender como podía él ser eso como puede él ser un hijo de Dios cuando él nació aquí mismo en Belén si tan solo hubieran sabido que la palabra decía que él vendría de esa manera pues su padre José es un carpintero su madre pues realmente se cree entre nuestros hermanos que él nació ilegítimamente ven pero sin embargo la palabra de Dios decía eso escudirían las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas mismas son las que testifican quien soy yo estas sagradas escrituras ellas son las que testifican de mí entonces ¿qué era él? la luz de Dios con razón él dijo yo soy la luz del mundo no solamente dijo yo soy la luz sino que él dijo vosotros sois la luz si su palabra estén ustedes testificando de sí misma entonces ustedes son la luz del mundo noten encontramos la luz de cada edad manifestada de la misma manera entonces quiero hacer la pregunta mientras antes de que se nos termine el tiempo ¿por qué? ¿por qué entonces estaban ellos? ¿por qué la rechazaron? ¿cómo podían hacerlo cuando su propia Biblia que ellos estaban leyendo estaba siendo manifestada ante ellos? ahora estudien muy duro ahora recuerden yo estoy hablándole a mucha gente en esta ocasión ¿ven ustedes? no solo a los cuatrocientos o quinientos que están aquí sino que estoy estoy hablándole a muchos miles detengan su momento detengan su grabadora y háganse la pregunta ¿por qué hombres religiosos buenos hombres ¿por qué habría a José de cuestionar? ven ¿por qué habría porque él nunca escudriñó las escrituras? ¿por qué lo cuestionaron los sacerdotes? una razón por la cual no lo hicieron ellos lo sabían Nicodemus Nicodemus lo expresó claramente él dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él estamos conscientes de eso ¿pero qué era? sus tradiciones les impidieron hacerlo entonces ¿por qué fueron ellos rechazaron ellos al Mesías es por ¿por qué rechazaron ellos aquella luz? aquí está la palabra que ellos sabían que iba a cumplirse pero compare eso con el día de hoy cuando la palabra fue manifestada para mostrar que la palabra de Dios había sido cumplida ¿ven? cuando estaba allí escrito en la palabra que eso sucedería entonces ¿por qué lo rechazaron aquellos hombres maestros? porque ellos estaban viviendo en el resplandor de otra luz eso es ellos estaban viviendo en un resplandor eso es lo que están haciendo hoy ellos están viviendo la razón por la cual lo rechazaron fue porque ellos estaban viviendo en el resplandor de otra luz ¿ven? ahora ellos afirmaban estar viviendo en el resplandor de lo que dijo Moisés ellos estaban viviendo en el resplandor de lo que otra edad había pasado y esa es precisamente la razón de que hoy este mensaje que Jesucristo aún es el mismo es rechazado porque la gente está viviendo en resplandores de otras edades la misma razón ellos lo rechazarán ahora notemos y el diccionario Webster dice que un resplandor es como una luz falsa un resplandor es una luz falsa lo mismo una cosa que resplandece como un espejismo en la carretera ustedes van por la carretera muchos de ustedes manejando en automóviles y miran al frente suyo cuando ustedes ven el sol sobre la tierra refleja una luz y como un espejismo parece como que hay agua sobre toda la carretera pero cuando usted llega ahí no hay nada allí es tan solo un espejismo falso el resplandor de una luz verdadera eso es lo que el diablo está haciendo hoy está mostrándole a la gente un espejismo un concilio de iglesias un grupo de denominaciones que resultarán ser falsas el por qué es porque hay una luz verdadera brillando si si esa luz no no estuviera brillando un espejismo no pudiera estar allí una luz verdadera brilla y eso es están viviendo en un resplandor de otra edad otra cosa porque le da y sigue adelante ahora un resplandor este espejismo es falso es un resplandor del sol y esa es la forma ellos hicieron la misma cosa un resplandor falso de la luz verdadera ahora probó ser que él era la luz verdadera él era la luz porque sabían ellos que él era la luz como podría uno saber que él era la luz porque la palabra hablada que estaba prometida fue manifestada a través de él así que él era la luz de esa palabra hablada amén oh eso casi haría a un bautista pentecostal gritar noten piénselo un resplandor ven viviendo en un resplandor pero cuando la palabra verdadera está viviendo esa es la luz lo que dios dijo ahora que si dios dijo en el principio sea la luz ajá bien y luego otra cosa apareciera ven solamente un espejismo ven sin embargo no hubiera sido lo que dios dijo no no hubiera sido que si dios hubiera dicho sea la luz y más niebla viniera ven no hubiera sido luz pero la razón de que la luz vino es porque era su palabra manifestada y hoy cuando dios ha dicho que tales cosas tomarían lugar en este tiempo y ustedes lo ven sucediendo que es es la luz sobre la palabra de dios es palabra siendo hecha luz manifestándose a sí misma ahora ellos dijeron quien dices tú que somos pues dijo él tú tratas de nosotros sabemos que estás loco pues tú eres un samaritano tú no estás en tu juicio cabal bueno tú tratarás de quién puede decir sabemos que naciste en pecado no sabemos de dónde vienes tú no tenemos registro alguno de tu identificación en nuestros grupos pues estás loco tienes un demonio ven dijo pues estás fuera de ti pero en realidad él era la genuina y verdadera luz de Dios brillando y el resplandor había cegado sus ojos tenemos a Moisés como nuestro guía él dijo si hubieses creído en Moisés me hubieses conocido y si ustedes creyeran en Jesús y la Biblia conocerían esta hora en que están viviendo ellos dicen pues somos cristianos nosotros si lo fuera conocerían los hechos de Cristo para este día ven ustedes los conocerían Jesús dijo todos esos profetas hablaron de mí y si ustedes le creyeran a esos profetas pues me conocerían a mí mis obras me identifican porque lo que ellos dijeron que yo haría yo lo hago y ahora ¿quién me puede condenar a mí de incredulidad? y aún no lo vieron ¿por qué? sus ojos habían sido cegados con un resplandor ven el resplandor de otra cosa que ellos habían tomado como la verdadera palabra hablada ahora piénselo piénselo ellos afirmaban que creían aquella palabra pero sus tradiciones habían volteado sus rostros de la verdadera palabra a un resplandor por lo tanto ellos no pudieron ver lo verdadero así es hoy así ha sido en cada edad ven la verdadera palabra brilla pero ellos han sido hechos tan tradicionales que no pueden ver esa palabra ellos están viendo un resplandor y están ciegos un resplandor lo segará hay un arco que sale de él lo segará y lo hará cuando Jesús dijo vosotros sois ciegos guías de ciegos ellos debieron haber sido capaces de verlo de ver quien era él pero no lo vieron porque estaban viviendo en aquel resplandor ahora un resplandor como dije es una luz falsa un espejismo una concepción falsa de la verdadera luz una falsa concepción es algo que debe parecerse a eso pero no es eso ahora la única forma en que ellos podían ver la diferencia era porque las mismas cosas que Jesús hizo probaron quien era él que él era la luz ellos pensaban que ellos estaban en la luz pero ahora si ustedes se detienen un momento y consideran entonces quien está en la luz ahora hoy en día si un error tan grave fue cometido por los eclesiásticos de aquel día una cosa tan grave fue hecha hermanos no creen ustedes que es tiempo de que nos detengamos y que consideremos que es la luz no cometamos un error tan grave pero ustedes lo están cometiendo ustedes ya lo han hecho ven y no lo sabían así como ellos entonces ahora detengan su momento y averigüen lo que la palabra dice para hoy si ellos se hubieran detenido y hubieran pensado aquí está el cumplimiento al pie de la letra exactamente lo que la palabra dice que le haría y él los retó como yo los estoy retando a ustedes ven ven yo los estoy retando a que miren en la palabra escudriña las escrituras vean si esta no es la hora ven escudriñar las escrituras a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ellas son las que dan testimonio de esta obra hoy las obras por sí mismas testifican que han sido hechas y las escrituras dicen que serán hechas así que es la luz de la hora la palabra de Dios lo dice así sus tradiciones y cosas son exactamente lo que la Biblia dice como aquellos que venieron sus cabezas y se marcharon toda mesa está llena de vómito dice la Biblia y ahí es donde ellos estaban ellos no le iban a creer ellos mediaron sus cabezas y caballeros se dan cuenta y hermanos se dan cuenta de esto que cuando ustedes están rechazando la mismísima cosa que Dios está vindicando ante ustedes que ustedes están haciendo la misma cosa que ellos hicieron volviendo nuevamente a su vómito tradicional como perro volviendo a su vómito si lo enfermó la primera vez lo volverá a enfermar la segunda vez si la iglesia la iglesia católica al ser organizada y ser hecha la primera organización trajo enfermedad a la iglesia así lo harán los luteranos metodistas y todos los demás bautistas presbiterianos y pentecostales un perro un perro vuelve a su vómito y una puerca vuelve a revolcarse ven vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos si el señor lo permite resplandor caminando en un resplandor ven un espejismo una concepción falsa de la luz verdadera él probó que él era la luz porque estando él en la en la minoría oh hermano había millones contra él no hubo ni una sexta parte de la gente una noventava parte de la gente en la tierra que llegara a saber que él estaba aquí supongo que ni una una centésima parte de los judíos o apenas una cincuentava parte de ellos o cuarentava parte de ellos diría yo quizás menos que eso de su propio país llegó a saber que él estaba allí y aquellos que si sabían que él estaba allí lo consideraban una cosa falsa porque la denominación les había dicho que eso era lo que él era ven pero sin embargo él era la verdadera luz que había sido hablada desde Génesis en el principio y les pidió que escudriñaran las escrituras y que averiguaran si él no estaba viviendo en ese tiempo si él las obras que él hizo no cumplieron exactamente lo que estaba prometido en ese tiempo amén oh que serio es hermano estamos viviendo en un tiempo tremendo él probó ser lo correcto él era la mismísima luz que ellos decían estar adorando ellos decían estar adorando aquella luz y así es hoy ellos afirman que están adorando eso los pentecostales lo afirman ellos afirman lo que están haciendo y están tan ciegos que no pueden verlo ¿por qué? ellos se organizaron pero con un resplandor sobre sus rostros ¿ven? una tradición es cuando algunas personas se juntan y dicen iremos y haremos esto y esto y esto y aquello ahora veremos por qué eso tiene que suceder si el Señor lo permite note sus obras eran la palabra viviente en sí misma lo que él hizo fue la palabra viviente en sí misma mostrando que él era aquella luz que había sido prometida desde el principio del mundo él era aquella luz su luz en la palabra prometida de la edad la hizo vivir exactamente conforme a lo que la promesa dijo que haría pero ellos la tenían tan tergiversada que no pudieron verlo ¿ven? pero él era la luz de esa edad él era la luz que ellos afirmaban estar adorando ellos pensaban que estaban adorando al Dios de la creación pero ellos estaban viviendo en un resplandor y adorando un resplandor y Jesús dijo en vano me honran enseñando como doctrinas las tradiciones de los hombres y no la palabra él es la palabra y él era la palabra manifestada ellos debían haberlo sabido espero que lo capten donde quiera que se ha oído ven que es la palabra manifestada o dicen oh tenemos la palabra pues la palabra todo el que quiere puede cargar una biblia pero cuando la palabra es vindicada manifestada pues dicen bueno nosotros creemos si señor ellos creían todo el tiempo también Satanás quien podía condenar aquellos fariseos por no creer pero ellos no creyeron la palabra para la hora ellos estaban adorando el resplandor de otra cosa es la misma cosa que están haciendo hoy ven están guardando las tradiciones de Lutero o las tradiciones de Wesley y del resto de ellos las tradiciones pentecostales pero que de la hora los fariseos estaban guardando sus tradiciones pero tras sus tradiciones estaba la verdadera palabra de Dios viniendo a brillar y cuando lo hizo cegó sus ojos ellos no pudieron verlo porque estaban observando otra cosa así es hoy que Dios permita que eso penetre hasta que dé verdaderamente en el blanco en la gente que debe creerlo es más tarde de lo que piensan mi hijo Billy Paul había dormido pero él no sueña muy a menudo él tuvo uno la otra noche que lo estremeció dijo que soñó que estaba en una iglesia y ellos yo no había entrado todavía dijo que cuando entré estaba saliendo fuego de los ojos y yo dije el tiempo ha llegado se terminó y todos comenzaron a gritar no puedo mis hijos y mi esposa y yo dijimos no logro que Sara pida la bendición en la mesa y así por el estilo él dijo yo tengo que ir por Lois y el bebé yo dije Lois no puede venir ahora el bebé es muy pequeño para saber Billy la hora ha llegado debemos partir yo dije es medianoche ahora antes del amanecer Jesús estará aquí si no es así entonces yo soy un falso testigo de Cristo y alguien habló dijo ningún hombre sabe el minuto o la hora yo no dije minuto u hora yo dije algún momento entre ahora y el amanecer y yo dije vámonos vámonos Billy yo dije pero estamos en el tiempo vámonos y nos metimos al carro y arrancamos y comenzamos a subir la montaña y cuando lo hicimos parecía como que la luz estaba apareciendo en los cielos pero estaba oscuro sobre la tierra él dijo que yo estacioné el carro en la orilla de la carretera y mantuve mis manos así todavía estaba saliendo fuego de mis ojos y él dijo que yo dije Señor he hecho esto por orden tuya yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera de esta forma yo he hecho estas cosas de acuerdo a lo que tú me dijiste y yo señalé hacia una gran montaña de granito y una luz no con manos cortó una piedra de la montaña pesando cientos de toneladas y aquí venía yo dije vuelvan sus rostros no vean todo habrá terminado en unos cuantos minutos dijo que entonces se hizo un gran y santo silencio en todas partes mientras esta piedra venía hacia el lugar puede ser más tarde de lo que pensamos allí ven eso es exactamente escritural ven ustedes la piedra no con manos cortada de la montaña y así uno de estos días será de esa forma en que ustedes gritarán por algo yo les dije a ellos ustedes que han tenido ese tiempo yo les he advertido constantemente vez tras vez si yo dije aún si fuera mi propio hijo o quienquiera que sea la hora ha llegado yo solo puedo decir lo que él me ha dicho que diga y estará allí y así fue y entonces de repente aquí venía él la piedra cortada de la montaña no con manos Daniel vio eso ustedes saben hace ya muchos años Billy no sabía nada acerca de eso pero fue un sueño enviado a él del señor ahora ven ellos afirman estar adorando ese mismo Dios del cual se estaban burlando y la misma cosa ha vuelto a ocurrir hoy por la misma razón viviendo en un resplandor en lugar de la luz las grandes luces tienen un brillo bien vean en qué oscuridad estamos hoy vean lo que está ocurriendo hoy vean los asesinatos las violaciones las contiendas pues se ha cumplido creo que fue Billy Graham el que dijo en su última reunión en 10 años más cada ciudadano de California tendrá que llevar un arma de fuego consigo para protegerse no se puede aplicar la ley lo suficiente la gente ha perdido la razón tiroteos asesinatos y violaciones todo ven se ha vuelto una locura ven en las calles ven es un día en el que estamos viviendo un día sodomita ven pero hay una luz brillando si ellos tan solo miraran si tan solo miraran miraran en la palabra y vieran lo que debe acontecer en esta hora ellos sabrían lo que se está tratando de hacer ahora ellos afirman estar adorando esa luz asimismo aquellos afirmaban estar adorando aquella luz pero ellos estaban adorando en el resplandor de otra luz en vez de la verdadera ven él era la luz los credos y las tradiciones en su condición ciega los había desviado de la verdadera luz de la palabra prometida la palabra que Dios había vindicado por Jesús la luz del mundo vino y hizo vivir exactamente durante su tiempo exactamente durante los días la palabra que Dios había vindicado por medio de Jesús la luz del mundo vino e hizo vivir esa palabra exactamente durante su tiempo exactamente hasta los días se le quitará la vida en medio de las 70 semanas eso es correcto que es tres años y medio de su profecía el Mesías vendría el príncipe y profetizaría y a los tres días y medio de esto entonces él sería quitado de entre los vivos y hecho un sacrificio y eso es exactamente él predicó tres años y medio y su y el mismo salmo el que dijo David Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? el salmo 22 todos mis huesos ellos me miran menean sus cabezas pasan por mi lado 850 años antes cuando David canta esa canción en el Espíritu y fue considerado profecía 850 años antes cuando David cantó ese salmo en el Espíritu y fue considerado profecía dada ellos estaban cantando esos salmos en el templo cuando el mismo sacrificio estaba colgando en la cruz con sus manos horadado y horadaron mis manos y mis pies ¿lo ven? entonces ¿por qué? estaban viviendo en un resplandor no vieron la luz ¿puede usted imaginarse a una persona sensata haciendo eso? ni yo puedo imaginarme a una persona sensata corriendo al sótano y meterse en el moho y cerrar las puertas y que diga me niego a ver que existe la luz es demencia y en lo espiritual ha fallado en algún lado cuando un hombre ve que la Biblia ha prometido esto y lo ve viviendo ante sus propios ojos y manifestado y luego permanece continuamente en esos credos y cosas allá afuera que lo rechazan es una delincuencia espiritual eso es exactamente correcto aquí estaba él ahora él era él era la luz del mundo y el mundo no le a lo suyo vino y los suyos no le conocieron él vino al mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció ven mas a todos todos los que le conocieron leyó potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creyeron en él recuerde no podemos vivir por la luz de ayer la luz de ayer ya pasó ya no existe la luz de ayer es tan solo un recuerdo la luz del sol de ayer es tan solo un recuerdo o historia ya no podemos vivir en la luz de ayer y el mismo aunque es el mismo sol el mismo sol pero cada día trae su fuerza un poco más fuerte para madurar el grano para la cosecha ven el sol viene hoy se pone un poco más fuerte ahora cada día se pondrá un poco más fuerte un poco más fuerte hasta que finalmente el trigo que está ahí irá irá cobrando vida después de un tiempo la vida brotará luego un poco más fuerte un poco más fuerte marzo abril mayo junio julio para entonces está la cosecha ven ustedes el mismo sol brillando hoy en enero o diciembre que está allá arriba bañando esa nieve y derritiéndola sobre ese grano trayéndole agua es el mismo sol pero ese trigo no podría vivir en esa misma luz del sol en junio ven no lo puede hacer ven el sol viene un poco más fuerte cada día y el grano debería estar un poco más maduro para recibir la luz del sol eso es lo que sucede hoy el grano que fue sembrado en los padres antiguos allá en en Lutero y Wesley y los demás se empequeñeció no puede recibir al hijo el hijo lo mata se negó a crecer ven lo cortó se quitó a sí mismo del tallo y vino acá y se hizo su propio asunto entonces llegó a ser forro y sin vida en él el grano debería estar madurando y se quedó más fuerte mientras el sol se quedó más fuerte cada día el grano debería de estar madurando y haciéndose más fuerte a medida que el hijo se pone más fuerte cada día ahora fijémonos por un momento nos fijaremos en las edades de la iglesia hay siete edades de la iglesia y así como esas edades de la iglesia cada una fíjese como les dijo él lo que haría cómo el grano maduraría y llegaría acá a esta hora final a esta hora final en la que estamos viviendo así que las iglesias deben hacer la misma cosa ven las iglesias ahora vean Lutero sembró un grano y Lutero era un grano y él lo sembró muy bien también lo era Wesley y además también lo eran los pentecostales también lo eran los bautistas los nazarenos pero ven ustedes ahora Lutero no regresaría a vivir en la luz de la primera denominación la católica no señor él era otra luz eso fue Dios madurando algo ahora una pequeña minoría salió fuera de eso de aquel ayudamiento luterano luego vino el ayudamiento de Wesley y entonces en ese pues ellos no podían regresar y hacer lo de los luteranos ven y luego vinieron los pentecostales y luego los pentecostales se organizaron e hicieron la misma cosa llegaron a hacer forro noten pero el grano sigue adelante ahora estamos en otra edad ¿por qué no la reciben ellos? ¿por qué no verán ellos que el grano está maduro? aquí está la palabra prometida para este día ¿por qué no lo ven ellos? porque están viviendo en el resplandor luterano el resplandor wesleyano el resplandor bautista el resplandor pentecostal están viviendo en el resplandor de otra luz esa es la razón por la cual no pueden recibir la luz de toda la palabra siendo vindicada como Dios lo prometió aquellos siete sellos donde todo el misterio fue revelado vendrían nuevamente y contarían por qué estos misterios fueron hechos de esa manera y sin embargo cuando eso sucede ellos se alejan más que nunca de ello están sin excusa Dios lo ha hecho por medio del espíritu por medio de revelaciones Él ha probado perfectamente por medios científicos y todo lo demás que es la verdad que es la verdad y aún así quieren vivir en un resplandor pentecostal yo soy de las asambleas yo soy de la unidad yo soy de la iglesia de Dios yo soy esto ven viviendo en un resplandor de una edad de hace 40 o 50 años viviendo en un resplandor luterano viviendo en un resplandor wesleyano bautista presbiteriano o algún resplandor nazareno de otra edad de la iglesia que se organizó e hizo la misma cosa y negó y rechazó la luz cuando realmente está brillando y ustedes están viviendo en un espejismo yo digo eso reverentemente ven pero le están no es para herirlos sino para despertarlos están viviendo en un espejismo que si jesús dijo pues estáis ciegos y guéis a los ciegos ellos no pudieron él trató de decirles y no lo hicieron dijo dejadlos si el ciego guiará al ciego todos caerán en el hoyo esa es la hora a la cual he llegado si ellos van a titubear yo no puedo evitarlo he hecho todo lo que puedo hacer lo he hecho exactamente yo he hecho esto por orden tuya señor tú eres un testigo desde 1933 allá en el río cuando esa luz que ustedes ven allí brilló ha estado aquí mismo en el tabernáculo y les ha testificado a ustedes todos estos años y todo lo que dijo se ha cumplido y siguen adelante continuamente que el ciego guíe al ciego yo solo esperaré esa hora él llegará uno de estos días note viven en un resplandor de Lutero viven en un resplandor de Wesley viven en aquellos resplandores de allá esa es la razón por la cual no pueden ver la verdadera luz si tan solo se detuvieran unos minutos y tomaran la Biblia y la leyeran ellos verían que esta es la luz prometida para la hora ahora vamos a ver alguna de estas cosas en un momento él prometió de acuerdo a Malaquías 4 que estas cosas sucederían él prometió a través de las escrituras que sucederían ven noten a Israel también nuestro tipo en la jornada vean comiendo maná que era su luz vida que les daba fuerza vida es cierto eso Israel no podía comer maná que había caído el día anterior estaba contaminado estaba podrido no era bueno para ellos morirían por causa de él el maná que los mantuvo vivos ayer los mataría hoy la Biblia dice que se llenaba de gérmenes se contaminaba y el maná tenía que recoger maná nuevo todos los días amén y que es la gente que vive del maná de Lutero Wesley y aquellos de allá ustedes están tomando una cosa contaminada que los está matando espiritualmente los está matando están muertos en sus tradiciones el de ayer el maná de Lutero no funcionaría para los metodistas el maná metodista no funcionaría para los pentecostales el maná pentecostal no funcionará para hoy ven lo que quiero decir todos los días venía día tras día fresco y así ha corrido por las edades de la iglesia el maná de Lutero fue el mensaje de justificación el mensaje de Wesley fue la manifestación de santificación el pentecostal fue la restauración de los dones pero este está introduciendo la piedra de corona el último día el árbol novia el cual es contrario a todo eso y sin embargo así es la misma luz para los maduros como el mismo sol que brilla hoy estará madurando el grano para la cosecha en julio ven lo que quiero decir pero la luz de hoy no haría ningún bien allá en julio es más fuerte el trigo está más avanzado está listo para recibirlo amén ciertamente lo está no podrían recibirlo ahora lo puede entonces la sazón no era la correcta entonces lo es ahora usted no puede ir en contra de la naturaleza de Dios él tiene una ley y lo contrario a esa ley mata su planta usted tiene que andar de acuerdo a las leyes habladas de Dios y sus leyes son su palabra cualquier ley es una palabra hablada y una palabra es un pensamiento manifestado ven ahora nosotros nosotros sabemos que eso es verdad ¿qué es una visión? la palabra de Dios o algo predicho o una predicción de un evento y una visión que los profetas tuvieron y que Jesús tuvo que Pablo tuvo y todos aquellos y que habla de este día fue una predicción de lo que sucedería y aquí vemos la predicción siendo manifestada y la gente ni siquiera lo reconoce ¿ven lo que quiero decir? ahora el maná de ayer fíjense aquí ¿ha notado alguna vez que el sol S o L ha viajado del este al oeste al pasar cada vez? ¿ha notado eso? y noten las edades de la iglesia hicieron lo mismo que el sol H I S O L comenzó en el este y la civilización ha viajado con el sol la luz hablada de Dios para que en ella vivan ellos han venido siguiendo el sol ven hacia donde iba la vida misma cuando usted nace es como un sol uno sigue adelante hacia la puesta del sol desde el nacimiento hasta la puesta del sol el hombre siempre ha viajado hacia el oeste la civilización más antigua que tenemos es China en los países del este Jerusalén y noten continúa viajando hacia el oeste a medida avanza y a medida avanza y avanza hacia el oeste así también la edad de la iglesia ha viajado de la misma forma por medio del H I J O de Dios vean Pablo la iglesia primitiva comenzó en el este de ahí se movió saltó sobre el mar Alemania ya ha dado tres jalones vean esto de Asia allá en en Palestina saltó sobre el mar a Alemania ese fue Lutero y saltó de Lutero sobre el canal inglés a Inglaterra por medio de Wesley y de Wesley saltó a la costa oeste a los Estados Unidos y de aquí si uno sigue más allá está volviendo de nuevo al este este es el tiempo del atardecer observen como las edades de la iglesia han luchado Lutero Pablo primero allá en la primera edad luego viene hasta Irineo y demás hasta llegar a Francia de allí a Alemania a Inglaterra yendo hacia el oeste constantemente y ahora no podemos ir más lejos esta es la ultimidad y que dice la Biblia acerca de esta ultimidad geográficamente cronologista en cualquier modo que quieras hacerlo escrituralmente primero ven geográficamente cronológicamente y casi de cualquier manera que lo quieran ver escrituralmente primero las escrituras primero por supuesto la evidencia históricamente de cualquier manera que lo quieran ver estamos en el fin la última edad de la iglesia y observen a medida continuó hacia adelante se hizo más y más fuerte y así ha crecido la verdadera y pequeña minoría de la iglesia de justificación santificación bautismo del Espíritu Santo y ahora a la piedra de corona venidera se está formando hacia arriba ya no habrá más organizaciones después de esto no habrá ninguna más ven no puede haber ven estamos en el oeste solo para mostrarles a través de los tipos y todo lo demás y miren esos tres saltos tres jalones veremos eso esta noche ven ven como estamos en el tiempo del fin es justamente el SOL ha viajado como el HIJO el HIJO como el SOL la iglesia ha venido de la misma manera de las siete edades de la iglesia y demás la civilización se ha movido hacia el oeste y la iglesia se ha movido hacia el oeste y ahora si vamos más allá de donde estamos ahora volvemos al este nuevamente si uno deja la costa oeste uno va de regreso a China Japón de regreso nuevamente a siete mil millas al otro lado uno vuelve al este nuevamente así que el este y el oeste se han encontrado eso es todo estamos en el fin ya no queda nada y la misma cosa que ocurrió allá ha ocurrido hoy la misma cosa que se encontró en el este se ha encontrado en el oeste la gente la gente estaba viviendo en el resplandor de otra luz que estaba tratando absolutamente de mostrar que la luz habría de venir y la rechazaron porque ellos tenían el resplandor en vez de la luz oh y hubo una gran luz en la tierra de los gentiles sabulón neftalí de galilea en galilea de los gentiles esta es la septimedad de la iglesia recuerden y cada vez que ese sol comienza a brillar en el este es el mismo sol que brilla en el oeste y el mismo espíritu que ha estado a través de las edades así es el mismo hijo hoy solo que que es así como la maduración la sazón y el sol que hay ahora será el mismo sol que madurará el grano este otoño este otoño ven pero que es es este sol más lo que va a ser y no en esta ultimedad es lo que eran ellos más esto y sin embargo quieren vivir allá como enanos bajar a un sótano húmedo internom sótano nominacional y credo y bajar sus persianas y decir me niego a verlo son tonterías y cuando la misma biblia que ellos afirman creer está siendo identificada por el mismo espíritu santo trayendo luz en los últimos días notaron ustedes y fíjese muy bien allí en Maraquías como él indicó eso la fe de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres ven el mismo espíritu donde se levantó allá y donde se levanta aquí nuevamente la misma cosa ven exactamente viceversa colocándose una vez más porque el este y el oeste se han encontrado exactamente bajo nuestras narices y aún así no lo ven porque con razón Jesús dijo dejadlos entonces son ciegos guías de ciegos todos caerán en el hoyo la luz de otras edades solo reflejó esta luz ven el sol de hoy solamente refleja ese reflejo del sol que habrá este julio o agosto si Dios para la cosecha y el hijo de Lutero Martín Lutero y de Wesley y de Sankey Finnegg Knox Calvin Moody todos los demás aquellos grandes hombres que tuvieron aquellas luces todos esos hombres allá en sus edades solo estaban reflejando lo que había de ser aquí en el fin y entonces aquí los hijos inmediatamente después de aquellos fundadores que hicieron no se quedaron en el tallo se separaron de él y se hicieron un pequeño forro acá afuera por lo cual si usted se aleja de la verdadera fuente de vida usted no tiene vida si usted toma un forro de allí y lo siembra en la tierra se quedará allí y se pudrirá y también usted tratando de comer maná podrido de aquellos días la cosecha está madura Jesús tiene una mesa preparada donde los santos de Dios son alimentados del alimento maduro del día por la luz del evangelio que lo vindica y prueba que él está aquí hoy amén los santos comen el pan solo piensen el viejo forro de allí ven no lo planten allá está podrido no puede no puede permanecer con ello no señor no hará ningún bien no crecerá está apartado de la vida y la palabra es la vida eso es correcto el forro se cae la pequeña arista se cae y cosas como esa él mismo se denomina y cae se niega a continuar con la vida pero la luz lo vindica oh hermano si señor el de ayer oh hermano como deberíamos ver eso ver que las cosas podridas de ayer no se las coman hoy ven tiene gusanos conocen ustedes estas pequeñas larvas como yo las llamo yo no sé yo yo no conozco mucho acerca de la vida de los gérmenes pero yo sé que siempre los llamábamos larvas se meten en cualquier cosa cuando se pudre un poco ven yo no lo quiero entonces si están satisfechos con eso sigan adelante pero yo no pero recuerden usted dice porque estaba bien ayer si tan solo supieran que el mismísimo forro que estaba en el trigo en el principio si permanece en el grano hace al grano más tarde esa es la misma cosa que hace la flor del trigo es lo que fue ayer pero si se separa pero si se separa del grano y no madura entonces desaparece ven pero si sigue a través del proceso el proceso que da vida mientras muere se convierte en algo más y hace al grano si no lo es de donde viene amén lo captan como la reina de inglaterra en una ocasión ella fue a una gran compañía de papel y ella dijo que a ella le gustaría ver los molinos de papel así que le mostraron los molinos de papel hace muchos años antes de que lo hicieran de pulpa y cosas así que ellos bueno después de un rato ella entró a un salón donde no había nada más que un gran montón de trapos sucios y ella dijo ¿de dónde vino esto? ¿qué es esto? oh dijo ella el presidente de la planta dijo esto es es de lo que se hará el papel de estos trapos sucios ella dijo ¿eso se va a convertir en papel? sí así que ella casi no podía creerlo luego después de que ella se fue el hombre tomó el mismo montón de trapos sucios y los pasó por cierto proceso y los sacó como un papel limpio y puro ustedes saben habían pasado por un proceso y habían sido hechos verdadero y puso el perfil de ella en él y se lo envió a ella reflejándola en lo que ella llamó trapos sucios ahora eso es lo que es las cosas muertas de ayer el mensaje de Lutero el mensaje de Wesley el mensaje de Pentecost si solo puede pasar el proceso de la Espíritu en la palabra de la vindicación va a traer la reflexión de Jesús Cristo el Rey el mensaje de Lutero el mensaje de Wesley el mensaje pentecostal si tan solo pudiera pasar a través del proceso del Espíritu Santo de Dios y la palabra de vindicación traerá el reflejo de Jesucristo el Rey Amén pero si los dejan ahí son trapos sucios ven tiene que tomar la forma de algo más Lutero tiene que tomar la forma de Wesley y Wesley tiene que tomar la forma de Pentecostés y Pentecostés tiene que tomar la forma de Cristo pasa por un proceso así mismo el Evangelio ha pasado por un proceso se está procesando nosotros creemos en la edad de Lutero de justificación creemos en la de Wesley de santificación también creemos en la de los Pentecostales la de la restauración de los dones por el Espíritu Santo pero formándolo todo junto que le resulta Jesús correcto el mismo ayer hoy y por los siglos oh el resultado será Jesús cuando un hombre en una fundación está haciendo una campana él tiene que darle cierto tono cuando él está preparando el molde y vaciando su hierro él pone un tanto de bronce un tanto de acero un tanto de cobre ¿por qué? él sabe exactamente cuánto ponerle para hacer darle el tono correcto y eso es lo que Jesús ha hecho con su novia él tuvo que poner un tanto de Lutero un tanto de metodista un tanto de presbiteriano un tanto de pentecostal en ella pero ¿cuál es el resultado que él obtiene? su propio reflejo que es como el mensaje de la pirámide ven ustedes se está acumulando hacia arriba hasta llegar a la minoría con la piedra de corona el ministerio de Jesucristo en la tierra tiene que ser el ministerio de Jesucristo en la tierra tiene que ser el mismo que él tuvo o él no puede venir a él como de la cabeza a los pies la cabeza los pies no son la cabeza pero la cabeza lleva los pies o hace que los pies les dice a dónde ir lo captan que hermoso es la luz de la hora Wesley fue una gran luz como él le dijo a Juan el Bautista él era una gran luz para su hora claro que lo fue no sí señor los trapos limpios o los trapos sucios de ayer si ustedes permanecen de esa manera tienen que se convertirán en trapos sucios todo el tiempo sirvieron su propósito como ropa pero ahora se ha convertido en papel la justificación sirvió su tiempo en justificación bajo Lutero luego tuvo que convertirse en santificación por medio de Wesley y la santificación sirvió su tiempo hasta que se convirtió en el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo sirvió su tiempo hasta que el Espíritu Santo que solo hay un Dios se fusiona en la iglesia y la iglesia en Cristo y hace que Jesucristo sea reflejado en la tierra lo que él prometió aquí en la Biblia quizás no lo crean yo no puedo hacer que lo hagan yo solo soy responsable por la palabra ven eso es correcto entonces lo ven ustedes ven ustedes eso si lo ven será como el hombre que en una ocasión fue a Gales durante el tiempo del avivamiento galés un grupo de hombres fue de los Estados Unidos así que ellos fueron y dijeron que querían encontrar el edificio a donde estaba llevándose a cabo el avivamiento galés muchos de ustedes recuerdan el avivamiento galés un avivamiento que aconteció entre la gente así que estos hombres estos grandes ministros y demás fueron de los Estados Unidos doctores en divinidad ellos querían ir y ver la gran cosa que habían hecho ustedes saben así que ellos iban caminando por la calle y dijeron encontraron a un pequeño policía de pie en la esquina girando su garrote ustedes saben y silbando un himno así ellos dijeron bueno él solo está silbando un himno pudiéramos acercarnos y verlo a ver que va a ser él pues hagámosle una pregunta así que llegaron hasta él y dijeron señor donde está el avivamiento galés él se quitó el sombrero él dijo señores el avivamiento galés se está llevando a cabo aquí adentro en su corazón oh eso es él era el avivamiento galés oh Dios si tan solo solo pudiéramos entender que somos el reflejo de Jesucristo su palabra manifestada usted es el reflejo de su palabra ven adónde se está llevando a cabo el avivamiento galés en qué edificio está él dijo señor está en mi corazón él era el avivamiento galés eso es correcto y hoy la iglesia debería ser Jesucristo en acción sobre la tierra porque yo vivo vosotros también viviréis y mi vida estará en vosotros las obras que yo hago vosotros también las haréis ven la iglesia también tiene que llegar a ese lugar y él prometió que lo haría y lo hará tiene que suceder de esa manera así que ven eso es lo que acontece nosotros nosotros tenemos que ser así él es la luz así mismo Noé fue la luz en su día él fue la luz Noé fue esa luz él fue la luz para qué para ser la palabra de Dios raeré de sobre la tierra a los hombres que he criado construye un arca y todos los que deseen entrar en ella serán salvos Noé salió allá afuera dijo hay una manera y ese es el arca ellos dijeron el viejo y loco fanático él fue la palabra manifestada Noé fue la luz de la hora ciertamente lo era en su día en su edad en él brotó la luz Moisés fue la luz de su hora Yo ciertamente te visitaré le dijo Dios a Abraham Y yo bajaré y yo sacaré a mi pueblo con mano poderosa y yo mostraré mi poder en Egipto Y cuando Moisés se encontró con aquella salsa ardiendo allá arriba y se dio cuenta que el Yo Soy estaba en aquella salsa Moisés fue allá y él era la luz Amén con razón él podía tomar un poco de polvo y soplarlo y decir que hayan pulgas sobre la tierra él tenía la palabra de Dios ¿Qué sucedió? El polvo comenzó a soplar y las pulgas comenzaron a venir a existencia Aleluya porque él era una manifestación de la luz de la palabra de Dios Yo plagaré a Egipto Él era un profeta lo que él dijo se cumplió él fuera luz de aquel día él era la luz de Dios Faraón pudiera haber tenido todo lo que él quiso tener y el resto de ellos todos los sacerdotes tenían lo que querían pero Moisés era la luz ¿Por qué? Él estaba mostrando la palabra de Dios manifestada Dios prometió yo lo sacaré con mano fuerte y yo me haré de gloria eso era lo que él estaba haciendo por esa razón Moisés probó que él podía criar no porque él quisiera criar porque Dios le dijo que lo hiciera y con eso ve a la congregación di mañana el Señor Dios me acaba de hablar toma un puñado de polvo y tíralo al aire así y di que sean no hay aquí pero allí estarán Amén oh espero que no estén dormidos oh manifestación él dijo yo soy enviado Dios le dijo a nuestros padres que de cierto nos visitaría y nos sacaría yo he venido a probarles que la hora está a la mano desháganse de lo que tengan vámonos sí algunos de ellos dijeron bueno yo creo Datán dijo yo no creo que hay por qué apurarse no debemos excitarnos tanto acerca de esto y pareció como que falló cuatro o cinco veces pero de igual manera continuó adelante ellos pensaron ellos salieron y dijeron vamos a pedir a este Moisés apartémoslo de nosotros no lo queremos aquí en nuestro nuestro grupo Moisés continuó adelante de todas formas porque él era la vida él era la luz de la hora ¿qué era lo que él tenía? Dios manifestando su palabra prometida a través de Moisés y Moisés era la luz Elías fue la luz ve allá y siéntate en esa colina yo he mandado a los cuervos que te den de comer amén sí señor él bajó de nuevo con así dice el señor ni siquiera Rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame amén el sol puede brillar ustedes pueden llamar todas las nubes y hacer cualquier cosa que quieran pero ni siquiera Rocío caerá hasta que yo lo llame que era él la luz aleluya él era luz la luz él era la palabra de Dios manifestada ellos creyeron que estaba loco estando sentado allá arriba él tenía siervos alimentándolo y aquellos muriéndose de hambre ellos querían vivir en sus tradiciones sigan adelante Moisés no o Elías no él estaba viviendo en la luz sentado allá arriba cerca del arroyo y pasando un buen rato tenía comidas y alguien que cuidara de él y todo lo demás ellos pensaban que él estaba loco pero él era él era la luz ellos dijeron oigan que pasó con el santo rodador que teníamos por aquí pues saben que alguien estaba cazando el otro día y dicen que lo vieron sentado allá muy arriba en la cima de aquella montaña apuesto que aquel hombre debe estar casi seco para este tiempo oh no él era la luz él era la luz él era la luz de Dios en su día Juan cuando él vino a la tierra y salió al desierto a obtener su educación de Dios no del seminario él tenía que introducir al Mesías así que cuando él salió Jesús dijo él era una antorcha que brillaba y alumbraba aleluya porque él era la palabra manifestada Isaías lo dijo eso es eso es correcto él enviaría una voz en el desierto clamando diciendo preparad camino a Jehová y enderezad su puerta enderezad camino él clamaría uno la voz de uno clamando en el desierto ahí venía él que era él la voz de uno clamando en el desierto que era él la manifestación de la palabra luz el mismo Dios que habló en Génesis que habló esto y ahí venía la luz como él dijo sea la luz para el sol el sol vino a existencia dice que él dijo que habría una voz de uno clamando en el desierto ahí venía era la luz de la hora él también dijo que en los últimos días amén es la luz de la hora clamando en el desierto de Babilonia salí de ella pueblo mío que no seáis participantes de sus pecados no toquéis sus cosas inmundas apartados de eso huid de la ira que vendrá Juan dijo la misma cosa el hacha está puesta a la raíz del árbol no tenía educación ni siquiera hablaba como predicador él hablaba acerca de serpientes y varas y árboles y hachas y cosas a lo que él estaba acostumbrado en el desierto él no fue criado en una de estas grandes y finas cosas que tenemos hoy y como las que tenían en aquel día él salió con su propio lenguaje él no se paró y dijo amén e hizo todas esas reverencias elegantes él salió directamente del desierto brudo no empiecen a pensar eso yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras no piense que porque son metodistas bautistas premitellanos que tienen alguna preferencia delante de Dios Dios es capaz de tomar contrabandistas de licor y prostitutas de la calle y hacer hijos de Dios de ellos alguien lo va a oír y alguien lo va a creer él también dijo el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no cree se corta y se echa en el fuego así que ese era su mensaje él era la luz de ese día Jesús dijo él era una antorcha que brillaba y alumbraba y vosotros por un poco de tiempo deseasteis caminar en ella y que dijo Juan el profeta él está entre vosotros ahora mismo yo no soy digno de desatar su calzado y tan pronto como él venga a la escena yo me voy oh hermano porque él era la luz no hay dos o tres luces ni cuatro o cinco organizaciones diferentes había una sola luz no hay metodistas bautistas luteranos presbiterianos Cristo es la luz y la luz es la vida y la palabra manifestada es la luz de la hora sea la luz y fue la luz sí señor sea la luz y hay luz él habló que habría luz en este día y hay luz él viene yo lo creo miren hacia las promesas de esta edad oh hermano toda luz que haya brillado alguna vez estas edades de la iglesia vemos como ellas ha sido lamentable el ver eso el rechazo apocalipsis 3 tengo escrito aquí apocalipsis 3 y yo sé a que que me estaba refiriendo entonces vean hacia la promesa de esta hora en la que estamos viviendo una luz rechazada que hicieron ellos la rechazaron allá porque ellos estaban viviendo en un resplandor que estén haciendo hoy la misma cosa bueno es es usted cristiano yo soy luterano yo soy bautista yo soy presbiteriano eso no significa nada usted pudiera decir que es un cerdo puerco o cualquier otra cosa que usted quiera llamarse ven eso eso es más o menos a lo que equivale ahora no no es con intención de ofenderlos pero si ustedes lo están llevando a la parte fundamental eso es correcto yo hago la pregunta cristiano eso es Cristo en usted y si Cristo está en usted entonces la palabra está en usted y entonces si la palabra está en usted cuando la luz está brillando como va usted a caminar fuera de ella ven de eso se trata eso es lo que está adentro ahora la luz la luz del atardecer está brillando el árbol novia está floreciendo oh recuerde ellos podaron aquel viejo árbol y lo que dejó el revoltón se lo comió la oruga y lo que la oruga dejó se lo comió la langosta lo que dejaron los metodistas se lo comieron los bautistas y lo que dejaron los bautistas se lo comieron los pentecostales él dijo este árbol fue ahí en Joel fue cortado hasta la cepa pero él quería saber si volvería a vivir oh sí él preservó a ese árbol él preservó a ese árbol sí señor pues será su novia y él dijo yo restituiré dice el señor que es yo lo haré todo lo que comieron los luteranos y que se comieron los wesleyanos y todos ellos y yo lo restituiré porque todo está aún en la raíz del árbol ven yace allá debajo de la tierra así como la savia que bajó como dije acerca de la hermana está allí y la trompeta de Dios sonará algún día y aquellos elegidos luteranos metodistas bautistas que no tuvieron nada que ver con cualquier organización Lutero no organizó nada Moody no organizó nada fue aquel grupo de rickies que vino después de él el que hizo la organización tomaron el forro John Smith nada organizó ninguno del resto de ellos se organizó fue la luz de la hora Lutero Wesley o ninguno del resto de ellos fue aquel grupo que vino después el que hizo la organización el Espíritu Santo no organizó nada en Pentecostés Pentecostés es una experiencia no una denominación no organizó nada o no sino los hombres que afirman ser pentecostales lo organizaron ese fue el forro muriendo allá en vez de convertirlo en papel y hacer que toda la imagen de Jesucristo saliera no ellos mismos se salieron así que no tiene nada que ver con eso déjenlos pero ahora hallamos a esta luz este árbol Cristo rechazado nuevamente por la iglesia porque por la misma causa que lo hicieron al principio los antiguos y falsos resplandores de luces de otros días y él es el mismo ayer hoy y por los siglos hebreos 13 8 dice que él lo es él es el mismo hoy como lo fue entonces porque él hace la misma cosa que hizo la misma palabra aquel Cristo escuchen yo quiero tomarlos a ustedes ahora y permitan que esto sea personal yo no sé estoy un poco indeciso en apagar o no eso ven por esa cinta voy a permitir que continúe ahí ven quiero preguntarles algo vean fíjese en esto ven él es el mismo ayer hoy y por los siglos fíjense sus obras las que él hizo se manifiestan por sí mismas ahora escuchen bien cuando él se paró allí en juan 14 12 él dijo las obras que yo hago vosotros las haréis también aún mayores haréis porque yo voy al padre ahora él lo dijo el cielo y la tierra pasarán pero esa palabra nunca fallará ahora si estamos en la parte final de la edad cuando van a venir las obras mayores ven ven aquí estamos no tenemos escuchen si el calendario romano está correcto tenemos 6 nos quedan 36 años cada 2000 años el mundo llega a su fin los primeros 2000 años fue destruido por agua los siguientes 2000 años vino Cristo este año que viene es 1964 36 años ahora el calendario astronómico egipcio dice que tenemos 17 años menos son 17 años más que eso eso dejaría 19 años más Jesús dijo la obra será acortada por causa de los elegidos o nadie sería salvo ¿dónde nos encontramos? las obras que yo hago también las obras que yo hago vosotros también las haréis la misma clase pero mayores haréis vosotros ahora fíjense escuchen bien pónganse sus yo ruego que Dios abra sus corazones y sus mentes para entender para que entiendan sin decir que es demasiado aquí noten él dijo un día veamos algunas de las grandes obras que él hizo detengámonos por un par de cosas pensemos una vez él dijo dales algo de comer ellos dijeron nada tenemos dijo que tenéis traedme lo que tengáis y ellos dijeron tenemos cinco panes de cebada y dos peces él dijo traedmelos y él tomó los cinco panes de cebada originales y comenzó a partir los panes y de los originales él hizo pan y alimentó a cinco mil luego él dijo denme el pez y él obtuvo un pez era un pez para comenzar y él tomó de aquel pez otro pez y otro pez y alimentó a cinco mil ¿es eso correcto? pero en los últimos días él no tenía nada él solo habló y dijo di que estará allí y allí estaba sin haber nada allí él no tuvo una ardilla no había ni una allí él solo dijo se ha hecho y fue hecho ven oh su palabra es infalible y tiene que ser cumplida yo podría decirle cosas que lo sacudiría ven está allí cuando él dice que esté allí permítanle a él decirlo ven exactamente ven el este el oeste aquí ha regresado y se ha encontrado con el este fue Moisés que hasta recogió arena y dijo que hayan pulgas y cosas por el estilo sobre la tierra pero en este último día él no toma nada ven solo la palabra se ha hecho y es hecho lo que es dicho de esa manera va a ser yo quiero testificar de alguna de esas cosas esta noche ven ven que han pasado para que puedan ver que él todavía es Dios sus palabras no pueden estas obras que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores que esta haréis yo tomé un pez para ser un pez vosotros ni siquiera necesitaréis tener un pez ven él aún es Dios aún es el mismo hijo el mismo hijo de Dios que tomó un pez de un pez es el mismo hijo de Dios hoy estas obras que yo hago vosotros también las haréis aún mayores que esta haréis será aumentado aún mayores que esto haréis y la gente se niega a verlo ajá obras mayores una luz falsa ustedes saben yo estaba pensando en algo yo me estaba refiriendo mucho a Inglaterra pero yo estaba pensando acerca de una luz falsa aquí no hace mucho tiempo todos ustedes recuerdan el robo más grande que Inglaterra haya tenido que fue cometido fue un asalto de 7 millones de dólares no creo que haya habido alguna vez algo comparable a eso en el mundo un gran asalto recientemente de 7 millones de dólares que ni siquiera Scotland Yard puede resolverlo saben ustedes como lo hicieron por una luz falsa ellos pusieron una luz sobre la vía del tren de precaución y a lo largo de la vía hasta llegar a una luz roja y los detuvieron y ahí tomó lugar el robo justamente en el lugar apropiado una luz falsa permitió el robo más grande que las naciones hayan tenido jamás robó a las naciones el asalto más grande el robo más grande fue hecho por medio de una luz falsa y el robo más grande que ha tenido la iglesia de Dios es una luz falsa un resplandor su denominación los ha robado del poder del Espíritu Santo ya ha quitado a la iglesia la misma línea de vida los ha robado de la palabra cuando ellos aceptaron un credo en vez de la palabra los ha robado o ellos afirman que tienen la palabra la palabra se vive a sí misma para la edad ella misma se da a conocer ellos también afirmaban tener la palabra allá en los días de Jesús pero ella dice ellos vieron una gran luz y la rechazaron la vieron pero la rechazaron oh luz falsa sí le ha costado a la iglesia el robo más grande que ella haya tenido credos fríos denominacionales hermano no madurarán una palabra vindicada un grano la biblia dijo Jesús dijo la palabra de Dios es una una semilla que sembró un sembrador ven y credos fríos no madurarán esa palabra no no días fríos con ventiscas no madurarán el grano ciertamente que no se necesita el calor de la luz del sol porque era la palabra hablada de Dios para hacer tal cosa y hoy se necesitará la palabra de Dios para mostrar a los santos de Dios que Jesucristo vive así como él fue ayer él es hoy los credos y las denominaciones nunca lo harán son fríos e indiferentes y el grano se pudrirá en la tierra no puede brotar usando eso por esa razón tenemos hoy lo que tenemos como nuestro precioso hermano Billy Graham el gran evangelista yo pienso que Dios está usando al hombre pero vean lo que él hace va ahí entre los bautistas y presbiterianos que hace obtiene un montón de miembros de iglesia ven como los bautistas del sur están jactándose allá porque ellos tuvieron más denominaciones su denominación creció más que cualquier otra de las protestantes los católicos casi les ganaron a todos al año pasado lo vieron en el periódico en verdad así fue no se preocupe nos va a abarcar a todos porque abarca a los bautistas y a todos juntos y todos ellos son uno y no lo saben el concilio de iglesia concilio de iglesias nos pone a todos iguales las denominaciones ponen pues por qué querrían ustedes permanecer aquí o acá mientras ustedes estén rechazando esto cuál es la diferencia no están ustedes usando las mismas etiquetas denominacionales igual que si ustedes estuvieran en un solo lugar una es la bestia y la otra la marca así que allí lo tiene así que no hace ninguna diferencia es donde él ha estado él estampó su sello de aprobación y ahí lo toman ustedes y ahí ella los guió a todos directamente a la casa blanca y a Washington D.C. y al concilio de iglesias y ahí van ustedes los clérigos los llevan de regreso exactamente lo que dice la Biblia que harían o desearía que ese reloj no caminara tan rápido ahora solo piensen en donde estamos ahora miren las promesas para el día rechazadas nuevamente como han hecho las iglesias en este día final el resplandor denominacional la razón por la cual no madura es que vive en un resplandor falso esa es la razón por la cual esta palabra ustedes no ven los milagros un sacerdote me entrevistó no hace mucho tiempo y él dijo señor Branham dijo él cómo bautizó usted una cierta muchacha que salió de esta iglesia y había caído y se casó con un muchacho católico y se fue a la iglesia católica y él iba a llevarla a la iglesia yo dije yo la bauticé en el bautismo cristiano él dijo el obispo quiere saber yo dije muy bien ahí está dijo lo juraría usted le dije yo no juro en lo absoluto y él dijo si dije si él no puede tomar mi palabra pues eso está bien porque yo no juro la biblia dice no juréis por el cielo es el trono de Dios la tierra es el estrado de sus pies sea vuestro sí sí y no no yo dije él tendrá que tomar mi palabra de ello dijo bueno usted usted dijo bautismo cristiano qué quiere decir con sumergir yo dije esa es la única forma en que el bautismo cristiano se lleva a cabo yo dije yo la bauticé en el río jayo la metí bajo el agua en el nombre de jesucristo y la saqué yo la bauticé en el nombre del señor jesucristo el cual es el único bautismo cristiano que existe dijo sí señor él lo notó de esa manera y él dijo qué extraño dijo la iglesia católica acostumbraba bautizar de esa manera yo dije cuándo y él dijo continuó y la discusión continuó por un rato y él dijo bueno nosotros somos los católicos originales sabiendo que ahí mismo estaba en los libros ustedes saben y la historia de eso yo dije eso es verdad pero yo dije ¿por qué no lo hacen hoy? él dijo tenemos poder para remitir pecados dijo ¿no le dijo Jesús a sus discípulos a quienes remitieran los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos yo dije sí señor él lo hizo él dijo entonces no le da esa autoridad a la iglesia Pedro era la cabeza de la iglesia yo dije si la iglesia remitiese los pecados de la manera en que lo hizo Pedro ahora cuando ellos preguntan ¿qué debemos hacer para ser salvos? él dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados yo dije hagan eso y yo iré con ustedes o dijo él usted está tratando de defender una Biblia yo dije esa es la palabra Dios está en su iglesia yo dije Dios está en su palabra todo hombre las palabras de otros hombres son mentira la suya es la verdad así que no hubo manera de que él pudiera ver pero ahí van siguen adelante en oscuridad y los protestantes cayendo por miles en eso aquí están al punto de adoptar sus credos y cosas siguiendo adelante dentro de eso la palabra viniendo probándolo Jesucristo manifestándose a sí mismo el mismo ayer hoy y por los siglos en el resplandor de credos siguen moviéndose directamente a la oscuridad así como lo hicieron en el tiempo de no así como lo hicieron en todos los tiempos lo hacen hoy nuevamente directamente en oscuridad porque ellos rechazan la luz porque el credo los ha cegado en qué hora tan oscura estamos ahora si ellos rechazan la verdadera luz eterna de Cristo y eso es lo que lo hace las frías denominaciones nunca pueden traer vida a la palabra de Dios porque ella trae vida a su denominación tenemos más cristianos profesantes ahora mismo miren aquí si los cristianos yo le pregunté esto a este sacerdote si la yo estoy de acuerdo con usted de que la iglesia católica estaba al principio en pentecostés no en nicea roma la iglesia no comenzó en nicea roma comenzó en pentecostés ven en jerusalén es donde la iglesia comenzó pero yo dije aquí yo admitiré que esta gente esos esclavos y demás que recibieron el espíritu santo sus amos vieron sus poderes y cosas lo que ellos estaban haciendo levantando a los muertos hablando en lenguas echaron fuera demonios prediciendo cosas y profetas entre ellos y demás salieron cubiertos con pieles de ovejas comiendo hierbas llegaron a aquel concilio de nicea y demás y que grandes hombres y de ahí salieron y vinieron a aquel concilio de nicea parándose firmes por esa palabra pero en esos 15 días sanguinarios aceptaron padre hijo y espíritu santo como credo en vez de la doctrina bíblica en el nombre de jesucristo a través de eso vinieron todas las iglesias protestantes nacidas dentro de eso la misma cosa todas estas otras cosas la falsa concepción del espíritu santo tomaron toma la comunión beben el vino esa es la santa eucaristía que significa espíritu santo el sacerdote se la da a usted ahora la biblia no dice cuando el día de pentecostés llegó ahí venía un sacerdote por la calle con el cuello volteado que dijo saque su lengua y tome la santa eucaristía no no dice todos ustedes corran aquí y denme la mano derecha del compañerismo ustedes bautistas metodistas y bautistas yo pondré sus nombres traigan una carta de alguna parte él dijo todos estaban en un lugar unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó todo el cuarto donde estaban sentados fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen moraban a la calle salieron tambaleándose como ebrios maría y todos los demás bajo el impacto del espíritu santo pues la gente dijo se rieron de ellos y dijo estos hombres están llenos de mosto que estaban ellos cegados por un credo aquel pequeño predicador de dos por cuatro se paró allí llamado pedro y el dijo varones judíos y todos los que habitáis varones de jerusalén y que habitan en judea esto o sea notorio y oíd mis palabras estos no están ebrios pero déjenme decirles lo que la escritura dice que sería esta es la luz esta es la palabra siendo manifestada amén lo mismo sucede hoy y ellos hacen como aquellos hicieron entonces se alejaron y menearon sus cabezas dijo dejadlos si el ciego guía a los ciegos todos caerán en el hoy se necesita cristo la vida eterna para traer la palabra de vida a la vindicación hecha carne oh válgame dios se necesita la palabra se necesita el espíritu santo para operar la palabra de dios cuando jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ahora vean marco 16 su última comisión todo el mundo todo el mundo no ha llegado a eso todavía ven a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere en todo el mundo y fuera bautizado será salvo el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen estrecharán la mano del pred... no serán buenos miembros de la iglesia no en mi nombre en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas no les hará daño si pusieran las manos sobre los enfermos sanarán ojo hermano cuán lejos a toda criatura cuanto a todo el mundo hasta que él venga nuevamente estas señales seguirán el que en mí cree las obras que yo hago él también las hará aún mayores que éstas hará porque yo voy a mi padre como podemos apartarnos de eso es más de lo que yo puedo decir estamos en más oscuridad ahora que ellos ahora solo tengo aquí un par de versículos más luego quiero terminar tan pronto como me sea posí estamos en más oscuridad que ellos yo sé que los agoto aquí como por hora y media pero ven esta cinta está siendo grabada ahí adentro ven ven ellos están en más oscuridad que nosotros yo hice la afirmación esa porque las iglesias en este resplandor son tan engañosas parece como que son la verdad ahora no dijo jesús veamos mateo 24 ven en mateo 24 jesús dijo que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible habría un grupo escogido saliendo para hacer la iglesia en los últimos días y estas organizaciones con lo que ellas llaman su verdad serían tan parecidas a lo verdadero que engañarían a los mismos escogidos aún a los pentecostales ahora ustedes saben ustedes no van a tomar a un pentecostal y engañarlo con alguna doctrina metodista o doctrina bautista ustedes no van a decirle eso él sabe más que eso y no van a engañar a un bautista con una doctrina luterana tampoco ven y tampoco va a usted recibir el mensaje ver el mensaje ahora en esta palabra por medio de alguna doctrina pentecostal un falso padre hijo espíritu santo y toda esa cosa como esa y allá en esos creos que tienen en esa organización ciertamente que no ustedes nunca los engañarán porque los escogidos no serán engañados que es que es ese engañoso que están haciendo estos resplandores están guiando a la iglesia al matadero del concilio por medio de sus resplandores esa será la matanza final cuando ella y roma se unan cuando formen esa imagen de la bestia esa es la matanza final y estos resplandores que ustedes tienen ahora vean lo que están haciendo guiando al pueblo es una cabra una cabra siempre guía a las ovejas al matadero ustedes han visto eso en los mataderos esa cabra correrá hasta allí y guiará a las ovejas luego saltará hacia afuera y deja que las ovejas entren eso es lo que hace siempre lo hacen fueron las cabras las que guiaron a Jesús el cordero al matadero las cabras romanas eso es correcto son las son las cabras denominacionales hoy las que están guiando a las ovejas inocentes al degolladero ellos mismos ponen sus nombres en aquellos libros y están acabados esa es la marca de la bestia hablo en el nombre del señor yo he retenido eso por mucho tiempo eso es correcto exactamente que es la bestia que es la bestia es la jerarquía romana la primera organización cuál es la marca de ella la misma cosa exactamente la misma cosa exactamente como fue esa el degolladero por el resplandor pero ante las tinieblas presentes aún hemos visto la luz de Dios brillar cuán agradecidos estamos por eso escuchen bien hemos visto la luz su palabra que prometió para este día probada y vindicada es la verdad la luz de la hora oh hermano estoy tan contento no hay nada errado no hay nada aquí no hace mucho tiempo un ministro estaba diciendo que él estuvo en florida y él tenía un carro creo que era un chevrolet y se le arruinó no lograba que lo arreglaran y fue al taller y un mecánico se metía por debajo y por encima de él y buscaba por todos lados no podía arreglarlo y él él probaba esto y no funcionaba y él probaba algo más no funcionaba le ponía un generador le puso esto y le puso bujías le puso los platinos él no podía hacer que la cosa funcionara sencillamente no lo podía hacer funcionar finalmente un hombre bien vestido se acercó él dijo ¿le puedo dar un consejo? el mecánico tuvo suficiente sentido común para decir sí señor él dijo tome usted esto y más esto y esto y dijo él ponga todo eso junto una vez y pruébelo y él tomó esto más aquello y lo juntó y entonces funcionó el mecánico se volvió y dijo oiga ¿quién es usted? él fue el ingeniero general Motors chief engineer he made the thing he was the one design el ingeniero el ingeniero en jefe de General Motors él lo había hecho él fue el que lo diseñó y hoy cuando estamos hablando acerca de metodistas bautistas y presbiterianos el mecánico en jefe el diseñador de su palabra el hombre que creó los cielos y la tierra y diseñó su iglesia ¿sabe el más sobre qué se necesita para el rapto o sabe más la iglesia metodista o bautista sobre qué se necesita él es el diseñador él sabe que se necesita él está bien vestido en el poder de su resurrección él está caminando entre nosotros hoy en el poder de su resurrección él sabe que se necesita para poner a una iglesia en orden de rapto él la diseñó y unió las partes aquí en la Biblia amén solo dejen que la corriente fluya a través de ella ahora obsérvela operar dejen que la fe en su palabra prometida para hoy fluya a través verán cómo opera porque él diseñó la cosa él diseñó a su iglesia por medio de la palabra eso es lo que él junta no por medio de metodistas o bautistas o presbiterianos u organizaciones pentecostales sino por su palabra no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová si señor salgan de esos resplandores en medio de la oscuridad este tiempo oscuro en que estamos viviendo ahora solo me queda como unos 5 minutos más en medio de la oscuridad quien va a sacar a la pequeña novia quien sabe acerca de eso el diseñador en jefe oh si de toda esta confusión de resplandores aquí los metodistas están resplandeciendo en una forma los bautistas en otra y los presbiterianos en otra y los pentecostales en otra todos estos resplandores alrededor ellos corren ponen sus nombres aquí aquí en este resplandor vienen para averiguar algo allí y vienen acá y algo allí vienen aquí como lo dije a ese sacerdote si ustedes son la iglesia original y siguieron la doctrina de aquellos hombres que se reunieron en Isea entonces por qué es que ustedes no tienen el poder que ellos tenían allá en el principio ven por qué no hacen ustedes las cosas que ellos hicieron las cuales dijo Jesús dijo oh somos más gente ahora nosotros nosotros vivimos en una edad diferente yo dije pero la palabra no cambia él dijo estas señales lo seguirán en todas las las el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra nunca eso es él dijo pues usted está hablando acerca de una biblia yo dije si la palabra la cual es Cristo correcto y ahí lo tienen ven y en este resplandor los metodistas mostrando el suyo los presbiterianos el suyo cada uno creciendo más y más todo el tiempo la pobre novia ¿a dónde dijo pues viene a enterarse a ver lo que ellos buscan y ellos vienen aquí y tienen que pertenecer a nosotros si no pertenecen a nuestra iglesia ni siquiera están en la novia ni siquiera son nada va con las asambleas y ve lo que tienen ahí es lo mismo va con los bautistas ve lo que ellos tienen ve a los que va a pasar a la pobrecita ven un hombre estuvo diciendo aquí hace como dos años él estaba en Nuevo México un hombre estuvo diciendo aquí hace como dos años él estaba en Nuevo México yo estuve yo tuve una reunión allí cerca de las cavernas de Carlsbad ustedes han oído de ellas allá las grandes y ellos llevaron a un hombre y a su esposa y a un montón de niños se subieron en el elevador y bajaron hasta abajo al mismo fondo del hoyo y cuando llegaron allá abajo apagaron todas las luces y cuando apagaron todas las luces estaba tan oscuro como la medianoche yo los hice hacer eso acá en estos jardines y en una ocasión allá en Colorado mi esposa y yo allá atrás estuvimos ahí adentro y ellos encendieron las luces o uno ponía su mano así no podía ver nada y había una niñita parada allí y comenzó a gritar oh estaba gritando ella ella estaba aterrorizada estaba tan oscuro la pobrecita se agarraba de todos lados y trataba de gritar y llamar a su papá y mamá por todos lados estaba tan oscuro que ella no podía soportarlo ella nunca había visto tal oscuridad y más o menos de esa manera es hoy correcto está tan oscuro que usted no sabe a dónde ir usted va a los metodistas va a los bautistas va a los presbiterianos todo es la misma cosa ven comiendo de ese viejo maná muerto podrido con gusanos en él ven la misma cosa algún credo venga y una sea esto y aquello otro un credo y todo uno no ve a Cristo en eso ven o uno ve personas justas en su propia opinión muchas son personas buenas que están ahí ahora en esas denominaciones yo estoy diciendo que el sistema no las personas allí pero ven ustedes eso es lo que ellos están comiendo díganle sobre eso y aquí hay alimento fresco y esta niñita parada allí estaba gritando con todas sus fuerzas a punto de ponerse histérica más o menos como está la pequeña novia novia hermanita no temas porque él estaba parado junto al ingeniero dijo hay un hombre aquí que puede encender las luces no temas hermanita hay un hombre aquí que puede encender la luz él puede hacer vivir esta palabra no sabemos cómo viene él no sabemos cómo cuando viene yo no sé nada sobre eso pero él está aquí y él puede encender las luces cómo vamos a salir de eso yo no sé pero él está aquí y él es el que puede encender las luces sí señor él es quien él es la luz él solo se da a conocer así es como él enciende la luz exactamente correcto se necesita a Cristo para que haga destellar sus luces entonces todas las tinieblas huyen él se para él está sacando fuera a su pequeña novia yo sacaré un pueblo de los gentiles por causa de mi nombre que tendrá mi nombre cuál es su nombre muy bien no metodista bautista presbiteriano luterano es Jesucristo eso es correcto él es la luz la verdad la luz y en él no hay tinieblas y él hace huir las tinieblas cuando él entra porque él es la palabra la palabra es la luz eso es correcto porque él habló y dijo sea la luz esa fue la palabra que se convirtió en luz cuando él habla esto es la luz de esa edad cada vez ahora él está aquí en no en un resplandor pero la gente está viviendo en un resplandor pero él es la palabra vindicada él es absolutamente la luz en tiempo de oscuridad sí señor todos estos resplandores falsos y cosas se desvanecerán sí señor él está aquí no teman enciendan las luces su palabra prometida ella vive ella hace el que en mí cree las obras que yo hago vosotros también las haréis entonces es la palabra como el Padre me envió así yo os envío el Padre que lo envió a él vino en él Jesús que lo envía a usted viene en usted y las obras que él hizo entonces él hace lo mismo porque porque la palabra es hecha carne en carne humana manifestándose a sí misma como la luz del día allí lo tenemos ahí está sólo está mostrando el camino a la luz en la luz hombres entendidos que no están cegados por credos y la denominación caminarán en esa luz oh hermano ciertamente hay un hombre aquí que puede encender las luces qué hace él por medio de vindicar su palabra para este día Jesús el Hijo de Dios quien prometió la palabra para este día está aquí mismo con nosotros no tengan miedo no le presten atención alguna a lo que ellos están haciendo si lo hacen caminarán en tinieblas sean entendidos aquellos que son entendidos dijo Daniel en estos últimos días harán proezas para su Dios ven ven caminarán en la luz como él está en la luz no se preocupen puede estar oscuro parece como que nos van a obligar a cada uno todas estas ustedes ven sus proclamaciones siendo emitidas todas estas iglesitas y cosas tienen que entrar ahora usted tiene que entrar o las van a cerrar lo van a hacer ahora queremos darle realmente duro a eso esta noche cuando yo llegue a ese momento ven ahora ellos vamos a cerrar usted tiene que ser uno de ellos o no usted o toma parte en eso o usted no puede hacer nada ni siquiera puede comprar o vender eso es no se atreve usted ahora por los enfermos si usted es sorprendido ministrando a cualquier enfermo o a cualquier persona con cualquier cosa espiritual allí usted estará sujeto a una ley federal para ser ejecutado eso es exactamente correcto ven ustedes saben eso correcto está en sus papeles si señor así que usted no puede hacerlo tiene que pertenecer a la secta hermano permíteme decirle algo es mejor que se asegure de tener a Cristo en su corazón ahora mismo porque viene un tiempo cuando realmente va a necesitarlo usted estará afuera entonces recuerde cuando ese sello se ha puesto ella estará allí para siempre así que no lo haga no crea esa cosa metas en Cristo ahora mismo la palabra si señor vindica la palabra y muestra que es la luz de la hora así es como sabemos que él es la luz porque él es la luz manifestándose a sí misma en carne como sabemos él fue la palabra de Dios hecha carne ven la palabra de Dios estaba mostrándose a sí misma vindicándose a sí misma lo que haría el Mesías cuando él viniera la mujer junto al pozo dijo cuando el Mesías venga él hará estas cosas tú debes ser el profeta que es la palabra perdiciéndonos estas cosas él dijo yo soy él ven eso fue suficiente la luz brilló sobre la palabra prometida allí está la luz ella fue directamente a la ciudad dijo venid ve a un hombre quien me dijo lo que he hecho ¿no es este el Mesías mismo? eso fue todo ven no importa lo que dijeran los otros ella sabía que aquel era el Mesías recuerden recuerden en cada edad en tiempo de oscuridad Dios siempre ha tenido su palabra para separar la luz de las tinieblas él la tuvo en los días de Lutero cuando la iglesia católica lo tenía todo él envió a Lutero como una luz brillante y Lutero separó la verdad de las tinieblas y cuando los luteranos se enredaron él hizo un John Wesley y él separó la luz de las tinieblas y en los días de los pentecostales cuando los los metodistas se pusieron todos altivos y los bautistas y presbiterianos él envió el mensaje pentecostal para separar la luz de las tinieblas los pentecostales regresaron a la oscuridad nuevamente así en su organización tomaron sus credos y cosas ahora la hora ha venido para que esta palabra sea vindicada él envía la luz la palabra manifestada como lo hizo en el principio envía la palabra y se prueba a sí misma hay luz y él siempre separa lo mismo es ahora como pequeñas luces eternas en el principio miren hijos como digo ahora ya me pasé cinco minutos de la hora pero permítanme decirles una cosa hay un hombre presente no tengan miedo no importa que digan ellos yo he estado en situaciones en que no he sabido hacia donde dar el siguiente paso pero él siempre está presente la presencia que nunca falla él siempre está allí él puede encender la luz sí señor él está esperando viendo lo que usted va a hacer él puede encender el interruptor cuando él quiera sí señor hay un hombre aquí que puede encender las luces aquellos que están asentados en las regiones de sombra de muerte algunos bajo el cáncer algunos bajo la muerte de la denominación algunos bajo muerte de credos algunos bajo muerte tradicional y todas esas clases de muerte y ellos han visto una gran luz el hombre que destelló las luces entonces es el mismo que dijo en el principio sea la luz ese mismo Dios ayer hoy y por los siglos él está presente hoy aquí mismo ahora no tenga miedo él puede encender las luces no tenga miedo hay una luz dijo que él arrebatará a su pueblo ella no pasará por la tribulación ella nunca lo hará él dijo que ella no lo hará ella será arrebatada como van a hacerlo hermano brana se ve terriblemente oscuro no importa que tan oscuro se ponga si usted no puede ver su mano ante sus ojos solo recuerde hay un hombre aquí que puede encender la luz él raptará a esa iglesia usted dice bueno yo estoy si Sadrach Mesach y Abednego fueron hasta el horno ardiente pero había un hombre allí que pudo encender el aire sí señor aquel viento recio que bajó en el día de Pentecostés él lo volvió a encender y abanicándolos alejó la brisa de ellos todo el fuego había un hombre allí él es llamado el cuarto hombre hay uno aquí hoy él es el único hay uno aquí hoy él es el único aleluya él tiene el interruptor de la luz en su mano aquellos que estaban asentados en las regiones de la sombra de muerte gran luz le resplandeció no la rechacen recibanla en el nombre del señor mientras inclinamos nuestros rostros por un momento we walk in the light beautiful light come where the new gods of mercy are bright shine all around us by day and by night Jesus the light we walk in the light it's such a beautiful light it comes where there the new rocks of mercy are bright shine all around us by day and by night what is the vindicated word is Jesus today he is the word que es la palabra vindicada es Jesús hoy él es la palabra we walk in the light it's such a beautiful it comes where the new rocks of mercy oh shine all around us by day and by night Jesus the light with your hands I wonder how many here would like to walk in this light under the leadership of the holy spirit the vindicated word of today see con sus rostros inclinados me pregunto a cuantos aquí les gustaría caminar en esta luz bajo la dirección del espíritu santo la palabra vindicada de hoy vean the word that God promised today sit manifest y la palabra que Dios prometió hoy vean la manifestada wasn't that what he was in the beginning he was the word no era eso lo que él era en el principio él era la palabra the sun was born he was the word he was the messiah he was the vindicated word el hijo nació él era la palabra él era el mesías él era la palabra vindicada entonces la palabra Dios habló el final desde el principio ahora hay una palabra para este día y él está aquí vindicando esa palabra en medio de confusión tinieblas y resplandores se parece mucho a ella pero no lo es no prueba hacerlo el credo Jesús dijo si yo he hecho fuera demonios por la mano pero no si yo he hecho fuera un demonio por la mano de Dios entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros oh pensemos en eso mientras levantamos nuestras manos lentamente y pensamos muy calladamente hagan su confesión crean en Dios ahora shine all around de día y de noche Jesús del mundo es la luz oh we walk in this light in such a beautiful light it comes with a dewdrops of mercy shine all around de día y de noche Jesús del mundo es la luz mientras continúan tocando quiero preguntar en cada edad ha sido lo mismo en los días de noé aquellos que rechazaron la luz que hicieron caminaron hacia el juicio de Dios what happened to pharaoh in the days of the light of the burning bush that was in Moses walked into the sea of death what happened to a faraón en los días de la luz de la zarza ardiente que estaba en Moisés what happened to David who started and then rejected the light walked into the crack of the earth and swallowed him up what happened to the that time that comenzó y luego rechazó la luz caminó a la hendidura todo el tiempo era Jesús en los días de aquellos hombres es Jesús hoy porque Él es la palabra y la palabra hace la luz es la luz del día piense en ello muy calladamente mientras estamos sinceramente pregúntese ¿está usted caminando en la luz mientras lo tarareamos de nuevo? Jesús preciosa luz donde se encuentra con rocio en perdón brillando que verás de día y de noche Jesús pongámonos ahora de pie yo ruego al Padre celestial que permita que este mensaje penetre profundamente en los corazones de la gente que está presente y aquellos que lo irán por las cintas y que la luz salga sobre la palabra la simiente y traiga toda simiente predestinada que fue plantada en estos resplandores y organizaciones diferentes que puedan ver como Nicodemo aunque tengan que venir de noche que vengan a la luz con sed de lo Padre que salga adelante este gran tema de esta roca que es cortada de la montaña no con manos ella aplastará estos reinos gentiles hasta el suelo todos estos reinos reinos espirituales y reinos naturales y la roca cubrirá toda la tierra será cuestión de una purificación aquellos a quienes esta roca aplaste serán molidos hasta hacerlos polvo aquellos que caigan sobre esa roca tendrán una base sólida oh Cristo permíteme como siervo tuyo morir sobre esta roca esta roca de tu palabra Señor Dios permíteme pararme firme como David y aquellos guerreros de antaño que se pararon firmes por David permíteme pararme firme por esta palabra hoy mientras veo que es rechazada por las denominaciones permanece acá arriba en un rinconcito en alguna parte oh Dios yo concede que tengamos fortaleza y valor y el Espíritu Santo para pararnos firmes porque la hora se está volviendo más y más oscura pero permítenos recordar siempre que tú estás presente para encender la luz a cualquier hora que tú desees tú puedes encender la luz Padre así que rogamos como tú dijiste vosotros sois la luz del mundo concede Señor que nuestras luces que están a tu servicio brillen tan brillantemente a los otros que ellos vean la luz del Evangelio mientras la vivimos Señor día tras día reflejándoles a ellos la vida de Jesucristo así como Él fue en la tierra lleno de humildad y dulzura sin embargo con la palabra siendo vivida a través de Él concédelo Señor pues estamos mirando hacia ti el grande con el interruptor en la mano tú tienes al mundo en tu mano tú tienes todas las cosas en tu mano y sostienes al mundo por medio de tu palabra oh Padre permítenos recibir la palabra lo hará Señor por favor que ese sea el testimonio y el deseo de cada corazón aquí Padre mientras cantamos estos himnos así como David cantaba los himnos llegaron a ser profecía eran profecía y tú los reconociste como profecía mientras lo cantamos Señor que esté también en nuestros corazones mientras cantamos andaré en esta luz permite que así sea Señor esta es una preciosa luz es la palabra es Cristo viviendo entre nosotros no lo que Él fue lo que Él es y sabemos que lo que Él fue solo estaba reflejando lo que Él es y rogamos Padre que la gente entienda y camine en esta preciosa luz lo pedimos en el nombre de Jesús y mientras permanecemos de pie solo un momento quiero que todos cantemos ahora aquí hay presbiterianos metodistas católicos esta es una audiencia mixta en lo que a denominación se refiere ahora recuerden que se sepa que yo no estoy diciendo nada contra la gente que está en estos resplandores pero he probado por la Biblia que son resplandores si no fuera Cristo estaría haciendo con ellos así como Él prometió ven pero ellos rechazan eso ven y cuando uno llega allí que se encuentra un una en la iglesia recite un credo y que viene a hacer al llegar al final del camino uno se da cuenta que era un espejismo falso Cristo es la palabra Él es la luz vivan ahora mientras pueden vivir uno vive por algo para qué están viviendo para poder morir cada uno de ustedes por qué trabajan para comer para qué están comiendo para vivir para qué están viviendo para morir así que ¿por qué no vivir para vivir? ¿por qué no vivir para vivir? entonces la única forma en que usted puede vivir es aceptar la palabra porque no sólo de pan vivirá el hombre lo que hacemos aquí con el sudor de nuestra frente más de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora la palabra de la boca de Dios está siendo vindicada aquí mismo ante nosotros por el Espíritu Santo vivan por medio de ella ¿lo harán? ahora yo quiero mientras cantamos esto nuevamente que cada uno permanezca en su lugar alcance y tome la mano de alguien y diga hermano andemos en esta luz mientras cantamos andaré en la luz ¿lo harán? oren los unos por los otros al unir sus manos mientras lo cantamos juntos cerrando nuestros ojos lo más posible ¿quién es? ¿quién es? ahora levantemos nuestras manos de la luz ¡Gracias! ¡Cantémoslo todos ahora! ¡Cantémoslo todos por nosotros, por Dios y por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Ella columna de fuego era Jesucristo! ¡La Biblia dice que lo era! ¡Y hoy Él está con nosotros! ¡Lo tenemos! ¡Sabemos que Él está con nosotros! ¡La misma columna de fuego haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estaba seguro de que Él se cumplió su palabra! Cuando Él estuvo aquí en la tierra para cumplir su palabra Al irnos de aquí, recordemos, mantengamos ese canto en nuestros corazones Mientras vamos a nuestros hogares, mientras las llantas tararean un canto Antes de cenar, inclinen sus rostros y denle gracias a Dios por enviar luz para traer alimento sobre la tierra para sus cuerpos físicos Luego den gracias a Dios por enviar luz espiritual, su palabra, para que Él pueda dar alimento al alma Porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios Sigan cantando este himno para sí mismos en sus hogares, entre su gente Y encuéntrenos de nuevo aquí como a las seis y media esta noche Por las tarjetas de oración y demás, les veremos entonces Hasta entonces, inclinen sus rostros Le voy a pedir al hermano Neville, el pastor Que Él suba ahora aquí arriba y nos despida con una oración